El Capitán Veneno por Pedro Antonio de Alarcón Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org El Capitán Veneno por Pedro Antonio de Alarcón Al señor don Manuel Tamayo Ibaus, secretario perpetuo de la Real Academia Española Mi muy querido Manuel Hace algunas semanas que entreteniendo nuestros ocios caniculares en esta sosegada villa de Valdemoro de donde ya vamos a regresar a la vecina corte hube de referirte la historia del Capitán Veneno tal y como vivía inédita en el archivo de mi imaginación Y recordarás que muy prendado del asunto me excitaste con vivas instancias a que la escribiese en la seguridad, fueron tus bondadosas palabras, de que me daría materia para una interesante obra Ya está la obra escrita y hasta impresa y ahí te la envío Celebraré no haber defraudado tus esperanzas y por sí o por no te la dedico estratégicamente poniendo bajo el amparo de tu glorioso nombre ya que no la forma literaria el fondo que tan bueno te pareció de la historia de mi Capitán Veneno Adiós generoso hermano Sabes cuánto te quiere y te admira tu afectísimo hermano menor, Pedro Valdemoro, 20 de septiembre de 1881 El Capitán Veneno Parte primera Heridas en el cuerpo Número 1 Un poco de historia política La tarde del 26 de marzo de 1848 hubo tiros y cuchilladas en Madrid entre un puñado de paisanos que al expirar lanzaban el hasta entonces extranjero grito de viva la república el ejército de la monarquía española traído o creado por Ataulfo reconstituido por Don Pelayo y reformado por Trastamara de que a la sazón era jefe visible en nombre de Doña Isabel II el presidente del Consejo de Ministros y ministro de la guerra Don Ramón María Narváez Y basta con esto de historia y de política y pasemos a hablar de cosas menos sabidas y más amenas a que dieron origen o coyuntura aquellos lamentables acontecimientos Número 2 Nuestra heroína En el piso bajo de la izquierda de una humilde pero graciosa y limpia casa de la calle de Preciados calle muy estrecha y retorcida en aquel entonces y teatro de la refriega en tal momento vivían solas esto es, sin la compañía de hombre ninguno tres buenas y piadosas mujeres que muchos se diferenciaban entre sí en cuanto al ser físico y estado social puesto que eran sé que se eran una señora mayor viuda guipuzcoana de aspecto grave y distinguido una hija suya joven soltera natural de Madrid y bastante guapa aunque de tipo diferente al de la madre lo cual daba a entender que había salido en todo a su padre y una doméstica imposible de filiar o describir sin edad figura ni casi sexo determinables bautizada hasta cierto punto en Mondoñedo y a la cual ya hemos hecho demasiado favor como también se lo hizo aquel señor cura con reconocer que pertenecía a la especie humana la mencionada joven parecía el símbolo o representación viva y con faldas del sentido común tal equilibrio había entre su hermosura y su naturalidad entre su elegancia y su sencillez entre su gracia y su modestia facilísimo era que pasase inadvertida por la vía pública sin albrotar a los galanteadores de oficio pero imposible que nadie dejara de admirarla y de prenderse de sus múltiples encantos luego de fijarse en ella la atención no era no o por mejor decir no quería ser una de esas veldades llamativas aparatosas fulminantes que atraen todas las miradas no bien se presentan en un salón teatro o paseo y que comprometen o anulan al pobrete que las acompaña sea novio sea marido sea padre sea el mismísimo preste Juan de las Indias era un conjunto sabio y armónico de perfecciones físicas y morales cuya prodigiosa regularidad no entusiasmaba al pronto como no entusiasman la paz y el orden o como acontece con los monumentos bien proporcionados donde nada nos choca ni maravilla hasta que formamos juicio de que si todo resulta llano fácil y natural consiste en que todo es igualmente bello dijérase que aquella diosa honrada de la clase media había estudiado su modo de vestirse de peinarse de mirar de moverse de conllevar en fin los tesoros de su espléndida juventud en tal forma y manera que no se la creyese pagada de sí misma ni presuntuosa ni incitante sino muy diferente de las deidades por casar que hacen feria de sus hechizos y van por esas calles de Dios diciendo a todo el mundo esta casa se vende o se alquila pero no nos detengamos en floreos ni dibujos que es mucho lo que tenemos que referir y poquísimo el tiempo de que disponemos los republicanos disparaban contra la tropa desde la esquina de la calle de peregrinos y la tropa disparaba contra los republicanos desde la puerta del sol de modo y forma que las balas de una y otra procedencia pasaban por delante de las ventanas del referido piso bajo si ya no era que iban a dar en los hierros de sus rejas haciéndoles vibrar con este irridente ruido e hiriendo de rechazo persianas maderas y cristales igualmente profundo aunque vario en su naturaleza y expresión era el terror que sentían la madre y la criada temía a la noble viuda primero por su hija después por el resto del género humano y en último término por sí propia y temía a la gallega ante todo por su querido pellejo en segundo lugar por su estómago y por el de sus amas pues la tinaja del agua estaba casi vacía y el panadero no había parecido con el pan de la tarde y en tercer lugar un poquitillo por los soldados o paisanos hijos de Galicia que pudieran morir o perder algo en la contienda y no hablamos del terror de la hija porque ya lo neutralizase la curiosidad ya no tuviese acceso en su alma más varonil que femenina era el caso que la gentil doncella desoyendo consejos y órdenes de su madre y lamentos o aullidos de la criada ambas escondidas en los aposentos interiores se escurría de vez en cuando a las habitaciones que daban a la calle y hasta abría las maderas de alguna reja para formar exacto juicio del ser y estado de la lucha en una de estas asomadas peligrosas por todo extremo vio que las tropas habían ya avanzado hasta la puerta de aquella casa mientras que los sediciosos retrocedían hasta la plaza de santo domingo no sin continuar haciendo fuego por escalones con admirable serenidad y bravura y vio asimismo que a la cabeza de los soldados y aún de los oficiales y jefes se distinguía por su enérgica y denodada actitud y por las ardorosas frases con que los arengaba a todos un hombre como de cuarenta años de porte fino y elegante y delicada y bella aunque dura fisonomía delgado y fuerte como un manojo de nervios más bien alto que bajo y vestido medio de paisano medio de militar queremos decir que llevaba gorra de cuartel con tres galoncillos de la insignia de capitán levita y pantalón civiles de paño negro sable de oficial de infantería y canana y escopeta de cazador no del ejército sino de conejos y perdices mirando y admirando estaba precisamente la madrileña a tan singular personaje cuando los republicanos hicieron una descarga sobre él por considerarlo sin duda más temible que los otros o suponerlo general ministro o cosa así y el pobre capitán o lo que fuera cayó al suelo como herido de un rayo y con la faz bañada en sangre en tanto que los revoltosos huían alegremente muy satisfechos de su hazaña y que los soldados echaban a correr detrás de ellos anhelando vengar al infortunado caudillo quedó pues la calle sola y muda y en medio de ella tendido y desangrándose aquel buen caballero que acaso no había expirado todavía y a quien manos solícitas y piadosas pudieran tal vez librar de la muerte la joven no vaciló un punto corrió a donde estaban su madre y la doméstica explicóles el caso dijoles que en la calle de preciados no había ya tiros tuvo que batallar no tanto con los prudentísimos reparos de la generosa guibuzcoana como con el miedo puramente animal de la informe gallega y a los pocos minutos las tres mujeres transportaban en peso a su honesta casa y colocaban en la alcoba de honor de la salita principal sobre la lujosa cama de la viuda el insensible cuerpo de aquel que si no fue el verdadero protagonista de la jornada del 26 de marzo va a ser lo de nuestra particular historia Poco tardaron en conocer las caritativas hembras que el gallardo capitán no estaba muerto sino meramente privado de conocimiento y sentidos por resultas de un balazo que le había dado de refilón en la frente sin profundizar casi nada en ella conocieron también que tenía atravesada y acaso fracturada la pierna derecha y que no debía descuidarse ni por un momento aquella herida de la cual fluía mucha sangre conocieron en fin que lo único verdaderamente útil y eficaz que podían hacer por el desventurado era llamar en seguida a un facultativo mamá dijo la valoresa joven a dos pasos de acá en la acera de enfrente vive el doctor Sánchez que Rosa vaya y le haga venir todo es asunto de un momento y sin que en ello se corra ningún peligro en esto sonó un tiro muy próximo al que siguieron cuatro o seis disparados a tiempo y a mayor distancia después volvió a reinar el silencio yo no voy gruñó la criada esos que oyeron si ahora fueron también tiros y las señoras no querrán que me fusilen al cruzar la calle tonta en la calle no ocurre nada replicó la joven quien acababa de asomarse a una de las rejas quítate de ahí angustias gritó la madre reparando en ello el tiro que sonó primero prosiguió diciendo la llamada angustias y a que han contestado las tropas de la puerta del sol debió de dispararlo desde la guardia del número 19 un hombre muy feo a quien estoy viendo volver a cargar el trabuco las balas por consiguiente pasan muy altas y no hay peligro ninguno en atravesar nuestra calle en cambio fuera la mayor de las infamias que dejásemos morir a este desgraciado por ahorrarnos una ligera molestia yo iré a llamar al médico dijo la madre acabando de vendar a su modo la pierna rota del capitán eso no gritó la hija entrando en la alcoba qué se diría de mí iré yo que soy más joven y ando más deprisa bastante has padecido tú ya en este mundo con las dichosas guerras pues sin embargo tú no vas replicó imperiosamente la madre ni yo tampoco añadió la criada mamá déjame ir te lo pido por la memoria de mi padre yo no tengo alma para ver desangrarse a este valiente cuando podemos salvarlo mira mira de qué poco le sirven sus vendas la sangre gotea ya por debajo de los colchones angustias te he dicho que no vas no iré si no quieres pero madre mía piensa en que mi pobre padre tu noble y valeroso marido no habría muerto como murió desangrado en medio de un bosque la noche de una acción si alguna mano misericordiosa hubiese restañado la sangre de sus heridas angustias mamá déjame yo soy tan aragonesa como mi padre aunque he nacido en este pícaro madrid además no creo que a las mujeres se nos haya otorgado ninguna bula dispensándonos de tener tanta vergüenza y tanto valor como hombres así dijo aquella buena moza y no se había repuesto su madre del asombro acompañado de su misión moral o involuntario aplauso que le produjo tan soberano arranque cuando angustia se estaba ya cruzando impápidamente la calle de preciados número 5 trabucazo mire usted señora mire qué hermosa va exclamó la gallega batiendo palmas y contemplando desde la reja a nuestra heroína pero hay en aquel mismo instante sonó un tiro muy próximo y como la pobre viuda que también se había acercado a la ventana viera a su hija detenerse y tentarse la ropa lanzó un grito desgarrador y cayó de rodillas casi privada de sentido no diéronle no diéronle gritaba en tanto la sirvienta ya entra en la casa de enfrente repórtese la señora pero esta no la oía pálida como una difunta luchaba con su abatimiento hasta que hallando fuerzas en el propio dolor alzóse medio loca y corrió a la calle en medio de la cual se encontró con la impertérrita angustias que ya regresaba seguida del médico con verdadero delirio se abrazaron y besaron madre e hija precisamente sobre el arroyo de sangre vertida por el capitán y entraron al fin en la casa sin que en aquellos primeros momentos se enterase nadie de que las faldas de la joven estaban agujereadas por el alevoso trabucazo que le disparó el hombre de la guardilla al verla atravesar la calle la gallega fue quien no sólo reparó en ello sino quien tuvo la crueldad de pregonarlo diéronle diéronle exclamó con su gramática de mondoñedo bien hice yo en no salir buenos forados habrían abierto las balas en mis tres refajos imaginémonos un punto el renovado terror de la pobre madre hasta que angustias la convenció de que estaba ilesa basteos saber que según iremos viendo la infeliz guipuzcoana no había de gozar hora de salud desde aquel espantoso día y acudamos ahora al malparado capitán a ver qué juicio forma de sus heridas el diligente y experto doctor sánchez envidiable reputación tenía aquel facultativo y justificó la de nuevo en la rápida y feliz primera cura que hizo a nuestro héroe restañando la sangre de sus heridas con medicinas caseras y reduciéndole y entablillándole la fractura de la pierna sin más auxiliares que las tres mujeres pero como expositor de su ciencia no se lució tanto pues el buen hombre adolecía del vicio de perogruyo desde luego respondió de que el capitán no moriría dado que saliese antes de 24 horas de aquel profundo amodorramiento indicio de una grave conmoción cerebral causada por lesión que en la frente le había producido un proyectil oblicuo disparado con arma de fuego sin quebrantarle aunque sí contundiéndole el hueso frontal precisamente en el sitio en que tenía la herida a consecuencia de nuestras desgraciadas discordias civiles y de haberse mezclado aquel hombre en ellas añadiendo enseguida por vía de glosa que si la susodicha conmoción cerebral no cesaba dentro del plazo marcado el capitán moriría sin remedio en señal de haber sido demasiado fuerte el golpe del proyectil y que respecto a si cesaría o no cesaría la tal conmoción antes de las 24 horas se reservaba su pronóstico hasta la tarde siguiente dichas estas verdades de Afolio recomendó muchísimo y hasta con pesadez sin duda por conocer bien a las hijas de Eva que cuando el herido recobrase el conocimiento no le permitieran hablar ni le hablaran ellas de cosa alguna por urgente que les pareciese entrar en conversación con él dejó instrucciones verbales y recetas escritas para todos los casos y accidentes que pudieran sobrevenir quedó en volver al otro día aunque también hubiese tiros a fuer de hombre tan cabal como buen médico y como inocente orador y se marchó a su casa por si le llamaban para otro apuro semejante no en pero sin aconsejar a la conturbada viuda que se acostara temprano pues no tenía el pulso en caja y era muy posible que le entrase una poca fiebre al llegar la noche que ya había llegado Número 7 Expectación Serían las tres de la madrugada y la noble señora aunque en efecto se sentía muy mal continuaba a la cabecera de su enfermo huésped desatendiendo los ruegos de la infatigable angustias quien no sólo velaba tan bien sino que todavía no se había sentado en toda la noche erguida y quieta como una estatua permanecía la joven al pie del ensangrentado lecho con los ojos fijos en el rostro blanco y afilado semejante al de un cristo de marfil de aquel valeroso guerrero a quien admiró tanto por la tarde y de esta manera esperaba con visible zozobra a que el sinventura despertara de aquel profundo letargo que podía terminar en la muerte la dichosísima gallega era quien roncaba si había que roncar en la mejor butaca de la sala con la vacía frente clavada en las rodillas por no haber caído en la cuenta de que aquella butaca tenía un espaldar muy a propósito para reclinar en él el occipucio varias observaciones o conjeturas habían cruzado la madre y la hija durante aquella larga velada acerca de cuál podría ser la calidad originaria del capitán cuál su carácter cuáles sus ideas y sentimientos con la nimiedad de atención que no pierden las mujeres ni aún en las más terribles y solemnes circunstancias habían reparado en la finura de la camisa en la riqueza del reloj en la pulcritud de la persona y de las coronitas de marqués de los calcetines del paciente tampoco dejaron de fijarse en una muy vieja medalla de oro que llevaba al cuello bajo sus vestiduras ni en que aquella medalla representaba a la virgen del pilar de Zaragoza de todo lo cual se alegraron sobremanera sacando en limpio que el capitán era persona de clase y de buena y cristiana educación lo que naturalmente respetaron fue el interior de los bolsillos donde tal vez habría cartas o tarjetas que declarasen su nombre y las señas de su casa declaraciones que esperaban en Dios podría hacerles el mismo cuando recobrase el conocimiento y la palabra en señal de que le quedaban días de vivir mientras tanto y aunque la refriega política había concluido por entonces quedando victoriosa la monarquía oíase de tiempo en tiempo hora algún tiro remoto y sin contestación como solitaria protesta de tal o cual republicano no convertido por la metralla hora el sonoro trotar de las patrullas de caballería que rondaban asegurando el orden público rumores ambos lúgubres y fatídicos muy tristes de escuchar desde la cabecera de un militar herido y casi muerto Número 8 inconvenientes de la guía de forasteros así las cosas y a poco de sonar las tres y media en el reloj del buen suceso el capitán abrió súbitamente los ojos paseó una osca mirada por la habitación fijóla sucesivamente en angustias y en su madre con cierta especie de terror pueril y balbuceó desapaciblemente dónde diablos estoy la joven se llevó un dedo a los labios recomendándole que guardara silencio pero a la viuda le había sentado muy mal la segunda palabra de aquella interrogación y apresuróse a responder está usted en lugar honesto y seguro o sea en casa de la general a Barbastro condesa de Santurce servidora de usted mujeres qué diandre tartamudeó el capitán entornando los ojos como si volviese a su letargo pero muy luego se notó que ya respiraba con la libertad y fuerza del que duerme tranquilo se ha salvado dijo angustias muy quedamente mi padre estará contento de nosotros rezando estaba por su alma contestó la madre aunque ya ves que el primer saludo de nuestro enfermo nos ha dejado mucho que desear me sé de memoria profirió con lentitud del capitán sin abrir los ojos el escalafón del estado mayor general del ejército español inserto en la guía de forasteros y en él no figura ni ha figurado en este siglo ningún general Barbastro le diré a usted exclamó vivamente la viuda mi difunto marido no le contestes ahora mamá interrumpió la joven sonriéndose está delirando y hay que tener cuidado con su pobre cabeza recuerda los encargos del doctor Sánchez el capitán abrió sus hermosos ojos miró a angustias muy fijamente y volvió a cerrarlos diciendo con mayor lentitud yo no deliro nunca señorita lo que pasa es que digo siempre la verdad a todo el mundo caiga que caiga y dicho esto sílaba por sílaba suspiró profundamente como muy fatigado de haber hablado tanto y comenzó a roncar de un modo sordo cual si agonizase ¿duerme usted capitán? le preguntó muy alarmada la viuda el herido no respondió número 9 más inconvenientes de la guía de forasteros dejémosle que repose dijo angustias en voz baja sentándose al lado de su madre y supuesto que ahora no puede oírnos permíteme mamá que te advierta una cosa creo que no has hecho bien en contarle que eres condesa y generala ¿por qué? porque bien lo sabes no tenemos recursos suficientes para cuidar y atender a una persona como esta del modo que lo harían condesas y generalas de verdad ¿qué quiere decir de verdad? exclamó vivamente la guipuzcoana también tú vas a poner en duda mi categoría yo soy tan condesa como la de montijo y tan generala como la de espartero tienes razón pero hasta que el gobierno resuelva en este sentido el expediente de tu biudedad seguiremos siendo muy pobres no tan pobres todavía me quedan mil reales de los pendientes de esmeraldas y tengo una gargantilla de perlas con broches de brillantes regalo de mi abuelo que vale más de 500 duros con los cuales nos sobra para vivir hasta que se resuelva mi expediente que será antes de un mes y para cuidar a este hombre como Dios manda aunque la rotura de la pierna le obligue a estar acá dos o tres meses ya sabes que el oficial del consejo opina que me alcanzan los beneficios del artículo 10 del convenio de Vergara pues aunque tu padre murió con anterioridad consta que ya estaba de acuerdo con Maroto Santurce Santurce tampoco figura este condado en la guía de forasteros murmuró borrosamente el capitán sin abrir los ojos y luego sacudiendo de pronto su letargo y llegando hasta incorporarse en la cama dijo con voz entera y vibrante como si ya estuviese bueno vamos claros señora yo necesito saber dónde estoy y quién son ustedes a mí no me gobierna ni me engaña nadie diablo y cómo me duele esta pierna señor capitán usted nos insulta exclamó la generala destempladamente vaya capitán esté usted quieto y calle dijo al mismo tiempo angustias con suavidad aunque con enojo su vida correrá mucho peligro si no guarda usted silencio o si no permanece inmóvil tiene usted rota la pierna derecha y una herida en la frente que le ha privado a usted de sentido más de diez horas es verdad exclamó el raro personaje llevándose las manos a la cabeza y tentando las vendas que le había puesto el médico esos pícaros me han herido pero quién ha sido el imprudente que me ha traído a una casa ajena teniendo yo la mía y habiendo hospitales militares y civiles a mí no me gusta incomodar a nadie ni deber favores que maldito si merezco ni quiero merecer yo estaba en la calle de preciados y en la calle de preciados está usted número catorce cuarto bajo interrumpió la guipuzcoana desentendiéndose de las señas que le hacía su hija para que callase nosotras no necesitamos que nos agradezca a usted cosa alguna pues no hemos hecho ni haremos más que lo que manda Dios y la caridad ordena por lo demás está usted en una casa decente yo soy doña teresa carrillo de albornoz y azpeitia viuda del general carlista d luis gonzaga de barbastro convenido en vergara entiende usted convenido en vergara aunque fuese de un modo virtual retrospectivo e implícito como en mis instancias se dice el cual recibió su título de conde de santurce a un real nombramiento de don carlos quinto que tiene que revalidar doña isabel segunda al tenor del artículo 10 del convenio de vergara yo no miento nunca ni uso nombres supuestos ni me propongo con usted otra cosa que cuidarlo y salvar su vida ya que la providencia me ha confiado este encargo mamá no le descuerda observó angustias ya ves que en lugar de aplacarse se dispone a contestarte con mayor ímpetu y es que el pobre está malo y tiene la cabeza débil vamos señor capitán tranquilícese usted y mire por su vida tal dijo la noble doncella con su gravedad acostumbrada pero el capitán no se amansó por ello sino que la miró de hito en hito con mayor furia como acosado jabalí a quien arremete nuevo y más temible adversario y exclamó valerosísimamente número 10 el capitán se define a sí propio señorita en primer lugar yo no tengo la cabeza débil ni la he tenido nunca y prueba de ello es que no ha podido atravesármela una bala en segundo lugar siento muchísimo que me hable usted con tanta conmiseración y blandura pues yo no entiendo de suavidades talamerías ni melindres perdone usted la rudeza de mis palabras pero cada uno es como Dios lo ha criado y a mí no me gusta engañar a nadie no sé por qué ley de mi naturaleza prefiero que me peguen un tiro a que me traten con bondad advierto a ustedes por consiguiente que no me cuiden con tanto mimo pues me harán reventar en esta cama en que me ha atado mi malaventura yo no he nacido para recibir favores ni para agradecerlos o pagarlos por lo cual he procurado siempre no tratar con mujeres ni con niños ni con santurrones ni con ninguna otra gente pacífica y dulzona yo soy un hombre atroz a quien nadie ha podido aguantar ni de muchacho ni de joven ni de viejo que principio a ser a mí me llaman en todo Madrid el capitán veneno con que pueden ustedes acostarse y disponer en cuanto sea de día que me conduzcan en una camilla al hospital general he dicho Jesús que hombre exclamó la horrorizada doña Teresa así deben ser todos respondió el capitán mejor andaría el mundo o ya se habría parado hace mucho tiempo angustias volvió a sonreírse no se sonría usted señorita que eso es burlarse de un pobre enfermo incapacitado de huir para librarla a usted de su presencia continuó diciendo el herido con algún asomo de melancolía harto sé que les parecería a ustedes muy malcriado pero crean que no lo siento mucho sentiría por el contrario que me estimasen ustedes digno de aprecio y que luego me acusasen de haberlas tenido en un error oh si yo cogiera al infame que me ha traído en esta casa nada más que a fastidiar a ustedes y a deshonrarme trajimosle en peso yo y la señora y la señorita pronunció la gallega a quien habían despertado y atraído las voces de aquel energúmeno el señor estaba desangrándose a la puerta de casa y entonces la señorita se ha condolido de él yo también me condolí algo y como también se había condolido de la señora cargamos entre las tres con el señor que vaya si pesa tan cenceño como parece el capitán había vuelto a mostazarse al ver en escena a otra mujer pero la relación de la gallega le impresionó tanto que no pudo menos de exclamar lástima que no hayan ustedes hecho esta buena obra por un hombre mejor que yo qué necesidad tenían de conocer al empecatado capitán veneno doña teresa miró a su hija como para significarle que aquel hombre era mucho menos malo y feroz de lo que él creía y se halló con que angustias seguía sonriéndose con exquisita gracia en señal de que opinaba lo mismo entre tanto la elegía cagallega decía lacrimosamente pues más lástima le daría al señor si supiese que la señorita fue en persona a llamar al médico para que curase esos dos balazos y que cuando la pobre iba por mitad del arroyo tiraronle un tiro que mire usted le ha agujereado la basquiña yo no se lo hubiera contado a usted nunca señor capitán por miedo de irritarlo expuso la joven entre modesta y burlona o sea bajando los ojos y sonriendo con mayor gracia que antes pero como esta rosa se lo habla todo no puedo menos de suplicar a usted me perdone el susto que causé a mi querida madre y que todavía tiene a la pobre con calentura el capitán estaba espantado con la boca abierta mirando alternativamente a angustias a doña Teresa y a la criada y cuando la joven dejó de hablar cerró los ojos dio una especie de rugido y exclamó levantando al cielo los puños ah crueles como siento el puñal en la herida con que las tres os habéis propuesto que sea vuestro esclavo o vuestro hazme reír con que tenéis empeño en hacerme llorar o decir ternezas con que estoy perdido si no logro escaparme pues me escaparé no faltaba más sino que al cabo de mis años viniera yo a ser juguete de la tiranía de tres mujeres de bien señora prosiguió con gran énfasis dirigiéndose a la viuda si ahora mismo no se acuesta usted y no toma después de acostada una taza de tila con flor de azahar me arranco todos estos vendajes y trapajos y me muero en cinco minutos aunque Dios no quiera en cuanto a usted señorita angustias hágame el favor de llamar al sereno y decirle que vaya en casa del marqués de los tomillares carrera de san francisco número y le participe que su primo don Jorge de Córdoba le espera en esta casa gravemente herido enseguida se acostará usted también dejándome en poder de esta insoportable gallega que me dará de vez en cuando agua con azúcar único socorro que necesitaré hasta que venga mi primo Álvaro con que lo dicho señora condesa principio usted por acostarse la madre y la hija se guiñaron y la primera respondió apaciblemente voy a dar a usted ejemplo de obediencia y de juicio buenas noches señor capitán hasta mañana también yo quiero ser obediente añadió angustias después de apuntar el verdadero nombre del capitán veneno y las señas de la casa de su primo pero como tengo mucho sueño me permitirá usted que deje para mañana el enviar ese atento recado al señor marqués de los tomillares buenos días señor don jorge hasta luego cuidadito con no moverse yo no me quedo sola con este señor gritó la gallega su genio de demonio póneme el cabello de punta y háceme temblar como una cervata descuida hermosa respondió el capitán que contigo seré más dulce y amable que con tu señorita doña teresa y angustias no pudieron menos de soltar la carcajada al oír esta primera salida de buen humor de su inaguantable huésped y véase porque arte y modo escenas tan lúgubres y trágicas como las de aquella tarde y aquella noche vinieron a tener por remate y coronamiento un poco de júbilo y alegría tan cierto resulta que en este mundo todo es fugaz y transitorio así la felicidad como el dolor o por mejor decir que de tejas abajo no hay bien ni mal que cien años dure fin de la parte primera parte segunda de El Capitán Veneno por Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público vida del hombre malo número 1 la segunda cura a las 8 de la mañana siguiente que por la misericordia de Dios no ofreció ya señales de barricadas ni de tumulto misericordia que había de durar hasta el 7 de mayo de aquel mismo año en que ocurrieron las terribles escenas de la Plaza Mayor hallábase el doctor Sánchez en casa de la llamada condesa de Santurce poniendo el aparato definitivo en la pierna rota del Capitán Veneno a este le había dado aquella mañana por callar sólo había abierto hasta entonces la boca antes de comenzarse la dolorosa operación para dirigir dos breves y ásperas interpelaciones a doña Teresa y a Angustias contestando a sus afectuosos buenos días dijo a la madre por los clavos de Cristo señora para qué se ha levantado usted estando mala para que sean mayores mi sofocación y mi vergüenza se ha propuesto usted matarme a fuerza de cuidados y dijo a Angustias qué importa que yo esté mejor o peor vamos al grano ha enviado usted a llamar a mi primo para que me saquen de aquí y nos veamos todos libres de impertinencias y ceremonias sí señor Capitán Veneno hace media hora que la portera le llevó recado contestó muy tranquilamente la joven arreglándole las almohadas en cuanto a la inflamable condesa excusado es decir que había vuelto a picarse con su huésped al oír aquellos nuevos exabruptos resolvió por tanto no dirigirle más la palabra y se limitó a hacer hilas y vendas y a preguntar una vez y otra con vivo interés al impasible doctor Sánchez cómo encontraba al herido sin dignarse nombrar a éste y si llegaría a quedarse cojo y si a las doce podría tomar caldo de pollo y jamón y si era cosa de enarenar la calle para que no le molestara el ruido de los coches etc etc el facultativo con su ingenuidad acostumbrada aseguró que del balazo de la frente nada había ya que temer gracias a la enérgica y saludable naturaleza del enfermo en quien no quedaba síntoma alguno de conmoción ni fiebre cerebral pero su diagnóstico no fue tan favorable respecto de la fractura de la pierna calificó la nuevamente de grave y peligrosísima por estar la tibia muy destrozada y recomendó a don Jorge absoluta inmovilidad si quería librarse de una amputación y aún de la misma muerte habló el doctor en términos tan claros y rudos no sólo por falta de arte para disfrazar sus ideas sino porque ya había formado juicio del carácter voluntarioso y turbulento de aquella especie de niño consentido pero a fe que no consiguió asustarlo antes bien le arrancó una sonrisa de incredulidad y de mofa las asustadas fueron las tres buenas mujeres doña Teresa por pura humanidad angustias por cierto empeño hidalgo y de amor propio que ya tenía en curar y domesticar a tan heroico y raro personaje y la criada por terror instintivo a todo lo que fuera sangre mutilación y muerte reparó el capitán en la zozobra de sus enfermeras y saliendo de la calma con que estaba soportando la curación dijo furiosamente al doctor Sánchez hombre podía usted haberme notificado a solas todas esas sentencias el ser buen médico no releva de tener buen corazón dígolo porque ya ve usted que cara tan larga y tan triste ha hecho poner a mis tres marías aquí tuvo que callar el paciente dominado por el terrible dolor que le causó el médico al juntarle el hueso partido va va continuó luego para que yo me quedase en esta casa precisamente no hay nada que me subleve tanto como ver llorar a las mujeres el pobre capitán se cayó otra vez y mordióse los labios algunos instantes aunque sin lanzar ni un suspiro era indudable que padecía mucho por lo demás señora concluyó dirigiéndose a doña teresa figúraseme que no hay motivo para que me eche usted esas miradas de odio pues ya no puede tardar en venir mi primo álvaro y las librará a ustedes del capitán veneno entonces verá este señor doctor cáspita hombre no apriete usted tanto qué bonitamente sin pararse en eso de la movilidad caracoles qué mano tan dura tiene usted me llevan cuatro soldados a mi casa en una camilla y terminan todas estas escenas de convento de monjas pues no faltaba más calditos a mí a mí sustancia de pollo a mí enarenarme la calle soy yo acoso algún militar de alfeñique para que se me trate con tantos mimos y ridiculeces iba a responder doña teresa apelando al ímpetu belicoso en que consistía su única debilidad y sin hacerse cargo por supuesto de que el pobre don jorge estaba sufriendo horriblemente cuando por la fortuna llamaron a la puerta y rosa anunció al marqués de los tomillares gracias a dios exclamaron todos a un mismo tiempo aunque con diverso tono y significado y era que la llegada del marqués había coincidido con la terminación de la cura don jorge sudaba de dolor diole angustias un poco de agua y vinagre y el herido respiró alegremente diciendo gracias prenda en esto llegó el marqués a la alcoba conducido por la generala ii iris de paz era don álvaro de córdoba y álvarez de toledo un hombre sumamente distinguido todo afeitado y afeitado ya a aquella hora como de sesenta años de edad de cara redonda pacífica y amable que dejaba traslucir el sosiego y benignidad de su alma y tan pulcro simétrico y atildado en el vestir que parecía la estatua del método y del orden y cuenta que iba muy conmovido y atropellado por la desgracia de su pariente pero ni aún así se mostró descompuesto ni faltó en un ápice a la más escrúpulosa cortesía saludó correctísimamente a angustias al doctor y hasta un poco a la gallega aunque ésta no le había sido presentada por la señora de barbastro y entonces y sólo entonces dirigió al capitán una larga mirada de padre austero y cariñoso como reconviniéndole y consolándole a la par y aceptando ya que no el origen las consecuencias de aquella nueva calaverada entre tanto doña teresa y sobre todo la locuacísima rosa que cuidó mucho de nombrar varias veces a su ama por los dos títulos en pleito enteraron velis nolis al ceremonioso marqués de todo lo acontecido en la casa y sus cercanías desde que la tarde anterior sonó el primer tiro hasta aquel mismísimo instante sin omitir la repugnancia de don jorge a dejarse cuidar y compadecer por las personas que le habían salvado la vida luego que dejaron de hablar la generala y la gallega interrogó el marqués al doctor sánchez el cual le informó acerca de las heridas del capitán en el sentido que ya conocemos insistiendo en que no debía trasladársele a otro punto so pena de comprometer su curación y hasta su vida por último el buen don álvaro se volvió a hacer angustias en ademán interrogante o sea explorando si quería añadir alguna cosa a la relación de los demás y viendo que la joven se limitaba a hacer un leve saludo negativo tomó su excelencia las precauciones nasales y laríngeas así como la expedita y grave actitud de quien se dispusiese a hablar en un senado era senador y dijo entre serio y afable pero este discurso debe ir en pieza separada por si alguna vez lo incluyen en las obras completas del marqués quien también era literato de los apellidados de orden número 3 poder de la elocuencia señores en medio de la tribulación que nos aflige y prescindiendo de consideraciones políticas acerca de los tristísimos acontecimientos de ayer paréceme que en modo alguno podemos quejarnos no te quejes tú si es que nada te duele pero cuando me toca a mí hablar interrumpió el capitán Veneno a ti nunca mi querido Jorge le respondió el marqués suavemente te conozco demasiado para necesitar que me expliques tus actos positivos o negativos bástame con el relato de estos señores el capitán en quien ya se había notado el profundo respeto o desprecio con que sistemáticamente se abstenía de llevar la contraria a su ilustre primo cruzó los brazos a lo filósofo clavó la vista en el techo de la alcoba y se puso a silbar el himno de riego decía prosiguió el marqués que de lo peor ha sucedido lo mejor la nueva desgracia que se ha buscado mi incorregible y muy amado pariente don Jorge de Córdoba a quien nadie mandaba echar su cuarto a espadas en el jaleo de ayer tarde pues que está de reemplazo según costumbre y ya podía haber escarmentado de meterse en libros de caballerías es cosa que tiene facilísimo remedio o que lo tuvo felizmente en el momento oportuno gracias al heroísmo de esta gallarda señorita a los caritativos sentimientos de mi señora la generala de Barbastro condesa de Santurce a la pericia del digno doctor en medicina y cirugía señor Sánchez cuya fama érame conocida hace muchos años y al celo de esta diligente servidora aquí la gallega se echó a llorar pasemos a la parte dispositiva continuó el marqués en quien por lo visto predominaba el órgano de la clasificación y el deslinde y que de consiguiente hubiera podido ser un gran perito agrónomo señoras y señores supuesto que a juicio de la ciencia de acuerdo con el sentido común fuera muy peligroso mover de este hospitalario lecho a nuestro interesante enfermo y primo hermano mío don Jorge de Córdoba me resigno a que continúe perturbando esta sosegada vivienda hasta tanto que pueda ser trasladado a la mía o a la suya pero entiéndase que todo ello es partiendo de la base oh querido pariente de que tu generoso corazón y el ilustre nombre que llevas sabrán hacerte prescindir de ciertos resabios de colegio cuartel o casino y ahorrar descontentos y sin sabores a la respetable dama y a la digna señorita que eficazmente secundadas por la activa y robusta doméstica te libraron de morir en mitad de la calle no me repliques sabes que yo pienso mucho las cosas antes de proveer y que nunca revoco mis propios autos por lo demás la señora generala y yo hablaremos a solas cuando le sea cómodo pues yo no tengo nunca prisa acerca de insignificantes pormenores de conducta que darán forma natural y admisible a lo que siempre será en el fondo una gran caridad de su parte y como quiera que ya he dilucidado por medio de este ligero discurso para el cual no venía preparado todos los aspectos y fases de la cuestión ceso por ahora en el ejercicio de la palabra he dicho el capitán seguía silbando el himno de riego y aún creemos que el de Bilbao y el de Maella con los iracundos ojos fijos en el techo de la alcoba que no sabemos cómo no principió arder o no se vino al suelo angustias y su madre al ver derrotado a su enemigo habían procurado dos o tres veces llamarle la atención a fin de calmarlo o consolarlo con su mansa y benévola actitud pero él les había contestado por medio de rápidos y agrios gestos muy parecidos a juramentos de venganza tornando enseguida su patriótica música con expresión más viva y ardorosa dijérase que era un loco en la presencia de su loquero pues no otro oficio que este último representaba el marqués en aquel cuadro número 4 preámbulos indispensables retirose en esto el doctor Sánchez quien afuerde experimentado fisiólogo y psicólogo todo lo había comprendido y calificado cual si se tratase de autómatas y no de personas y entonces el marqués pidió de nuevo a la viuda que le concediese unos minutos de audiencia particular doña Teresa le condujo a su gabinete situado al extremo opuesto de la sala y una vez establecidos allí en sendas butacas los dos sexagenarios comenzó el hombre de mundo por pedir agua templada con azúcar alegando que le fatigaba hablar dos veces seguidas desde que pronunció en el senado un discurso de tres días en contra de los ferrocarriles y telégrafos pero en realidad lo que se propuso al pedir el agua fue dar tiempo a que la guipuzcoana le explicase qué generalato y qué condado eran aquellos que el buen señor no tenía anterior noticia y que hacían mucho al caso dado que iban a tratar de dinero pueden imaginarse los lectores con cuánto gusto se esplayaría la pobre mujer en tal materia a poco que le hurgó don Álvaro refirió su expediente de pe a pa sin olvidar aquello del derecho virtual retrospectivo e implícito a tener que comer que le asistía con sujeción al artículo 10 del convenio de Vergara y cuando ya no le quedó más que decir y comenzó a abanicarse en señal de tregua apoderose de la palabra el marqués de los tomillares y habló en los términos siguientes pero bueno será que vaya también por separada su interesante relación modelo de análisis expositivo que podrá figurar en la sección vigésima de sus obras titulada Cosas de mis parientes amigos y servidores número 5 historia del capitán tiene usted señora condesa la mala fortuna de albergar en su casa a uno de los hombres más enrevesados e inconvenientes que Dios ha echado al mundo no diré yo que me parezca enteramente un demonio pero sí que se necesita ser de pasta de ángeles o quererlo como yo lo quiero por ley natural y por lástima para aguantar sus impertinencias ferocidades y locuras bástele a usted saber que las gentes disipadas y poco asustadizas con quienes se reúne en el casino y en los cafés le han puesto por mote el capitán veneno al ver que siempre está hecho un basilisco y dispuesto a romperse la crisma con todo bicho viviente por un quítame allá esas pajas úrgeme sin embargo advertir a usted para su tranquilidad personal y la de su familia que es casto y hombre de honor y vergüenza no sólo incapaz de ofender el pudor de ninguna señora sino excesivamente huraño y esquivo con el bello sexo digo más en medio de su perpetua iracundia todavía no ha hecho verdadero daño a nadie como no sea a sí propio y por lo que a mí toca ya habrá usted visto que me trata con un acatamiento y el cariño debidos a una especie de hermano mayor o segundo padre pero aún así y todo repito que es imposible vivir a su lado según lo demuestra el hecho elocuentísimo de que hallándonos el soltero y yo viudo y careciendo el uno y el otro de más parientes arrimos o presuntos y eventuales herederos no habite en mi demasiado anchurosa casa como habitaría el muy necio si lo deseare pues yo por naturaleza y educación soy muy sufrido tolerante y complaciente con las personas que respetan mis gustos hábitos ideas horas sitios y aficiones esta misma blandura de mi carácter es a todas luces lo que nos hace incompatibles en la vida íntima según han demostrado ya diferentes ensayos pues a él le exasperan las formas suaves y corteses las escenas tiernas y cariñosas y todo lo que no sea rudo áspero fuerte y belicoso ya se ve criose sin madre y hasta sin nodriza su madre murió al darlo a luz y su padre por no lidiar con amas de leche le buscó una cabra por lo visto montés que se encargase de amamantarlo se educó en colegios como interno desde el punto y hora que le destetaron pues su padre mi pobre hermano Rodrigo se suicidó al poco tiempo de enviudar apuntóle el bozo haciendo la guerra en américa entre salvajes y de allí vino a tomar partido en nuestra discordia civil de los siete años ya sería general si no hubiese reñido con todos sus superiores desde que le pusieron los cordones de cadete y los pocos grados y empleos que ha obtenido hasta ahora le han costado prodigios de valor y no sé cuántas heridas sin lo cual no habría sido propuesto para recompensa por sus jefes siempre enemistados con él a causa de las amargas verdades que acostumbra a decirles ha estado en arresto dieciséis veces y cuatro en diferentes castillos todas ellas por insubordinación lo que nunca ha hecho ha sido pronunciarse desde que se acabó la guerra se halla constantemente de reemplazo pues si bien he logrado en mis épocas de favor político proporcionarle tal o cual colocación en oficinas militares regimientos etcétera a las veinticuatro horas ha vuelto a ser enviado a su casa dos ministros de la guerra han sido desafiados por él y no le han fusilado todavía por respeto a mi nombre y a su indisputable valor sin embargo de todos estos horrores y en vista de que había jugado al tute en el pícaro casino del príncipe su escaso caudal y de que la paga de reemplazo no le bastaba para vivir con arreglo a su clase ocurrió seme hace siete años la peregrina idea de nombrarle contador de mi casa y hacienda rápidamente desvinculadas por la muerte sucesiva de los tres últimos poseedores mi padre y mis hermanos Alfonso y Enrique y muy decaídas y arruinadas a consecuencia de estos mismos frecuentes cambios de dueño la providencia me inspiró sin duda alguna pensamiento tan atrevido desde aquel día mis asuntos entraron en orden y prosperidad antiguos e infieles administradores perdieron su puesto o se convirtieron en santos y al año siguiente se habían duplicado mis rentas casi cuadruplicadas en la actualidad por el desarrollo que Jorge ha dado a la ganadería puedo decir que hoy tengo los mejores carneros del Bajo Aragón y todos están a la orden de usted para realizar tales prodigios ha levantado a ese tronera con una visita que giró a caballo por todos mis estados llevando en la mano el sable a guisa de bastón y con una hora que va cada día a las oficinas de mi casa devenga allí un sueldo de treinta mil reales y no le doy más porque todo lo que le sobra después de comer y vestir únicas necesidades que tiene y esas con sobriedad y modestia lo pierde al tute el último día de cada mes de su paga de reemplazo no hablemos dado que siempre está afecta a las costas de alguna sumaria por desacato a la autoridad en fin a pesar de todo yo le amo y compadezco como a un mal hijo y no habiendo logrado tener los buenos ni malos en mis tres nupcias y debiendo de ir a parar a él por ministerio de la ley mi título nobiliario pienso dejarle todo mi saneado caudal cosa que el muy necio no se imagina y que Dios me libre de que llegue a saber pues de saberlo dimitiría su cargo de contador o trataría de arruinarme para que nunca le juzgara interesado personalmente en mis aumentos creerá sin duda el desdichado fundándose en apariencias y murmuraciones calumniosas que pienso testar en favor de cierta sobrina de mi última consorte y yo le dejo en su equivocación por las razones antedichas figurese usted pues su chasco el día que herede mis nueve milloncejos y que ruido meterá con ellos en el mundo tengo la seguridad de que a los tres meses o ex presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra o lo ha pasado por las almas el general Narváez mi mayor gusto hubiera sido casarlo a ver si el matrimonio lo amansaba y domesticaba y yo le debía lateralmente más dilatadas esperanzas de sucesión para mi título de marqués pero ni Jorge puede enamorarse ni lo confesaría aunque se enamorara ni mujer ninguna podría vivir con semejante erizo tal es imparcialmente retratado nuestro famoso capitán veneno por lo que suplico a usted tenga paciencia para aguantarlo algunas semanas en la seguridad de que yo sabré agradecer todo lo que hagan ustedes por su salud y por su vida como si lo hicieran por mí mismo el marqués sacó y desdobló el pañuelo al terminar esta parte de su oración y se lo pasó por la frente aunque no sudaba volvió enseguida a doblarlo simétricamente se lo metió en el bolsillo superior izquierdo de su levita aparentó beber un sorbo de agua y dijo así cambiando de actitud y de tono número 6 la viuda del cabecilla hablemos ahora de pequeñeces impropias hasta en cierto punto de personas de nuestra posición pero en que hay que entrar forzosamente la fatalidad señora condesa nos ha traído a esta casa e impide salir de ella en 40 o 50 días a un extraño para ustedes y un desconocido a un don Jorge de Córdoba de quien nunca habían oído hablar y que tiene un pariente millonario usted no es rica según acaba de contarme lo soy interrumpió valientemente la guipuzcoana no lo es usted cosa que la honra mucho puesto que su magnánimo esposo se arruinó defendiendo la más noble causa yo señora soy también algo carlista aunque fuera usted el mismísimo don Carlos hábleme de otro asunto o demos por terminada esta conversación pues no faltaba más sino que yo aceptara el dinero ajeno para cumplir con mis deberes de cristiana pero señora usted no es médico ni boticario ni mi bolsillo es todo eso para un primo de usted las muchas veces que mi esposo cayó herido defendiendo a don Carlos menos la última que indudablemente en castigo de estar ya de acuerdo con el traidor maroto no halló quien le auxiliara y murió desangrado en medio de un bosque fue socorrido por campesinos de Navarra y Aragón que no aceptaron reintegro ni regalo alguno lo mismo haré yo con don Jorge de Córdoba y quiera o no quiera su millonaria familia sin embargo condesa yo no puedo aceptar observó el marqués entre complacido y enojado lo que no podrá usted nunca es privarme de tan alta honra que el cielo me deparó ayer contábame mi difunto esposo que cuando un buque mercante o de guerra descubre en la soledad del mar y salva de la muerte algún náufrago se recibe a este a bordo con honores reales aunque sea el más humilde marinero la tripulación la tripulación sube a las vergas tiéndese rica alfombra en la escala de estribor y la música y los tambores baten la marcha real de España ¿sabe usted por qué? porque en aquel náufrago ve la tripulación a un enviado de la providencia pues lo mismo haré yo con su primo de usted yo pondré a sus plantas toda mi pobreza por vía de alfombra como pondría miles de millones si los tuviese generala exclamó el marqués llorando a lágrima viva permítame usted besarle la mano y permite querida mamá que yo te abrace llena de orgullo añadió angustias que había oído toda la conversación desde la puerta de la sala doña Teresa se echó también a llorar y al verse tan aplaudida y celebrada y como la gallega reparando en que todos gemían no desperdiciara tampoco la ocasión de sollozar sin saber por qué armose allí tal confusión de pucheros suspiros y bendiciones que más vale volver la hoja no sea que los lectores salgan también llorando a moco tendido y yo me quede sin público a quien seguir contando mi pobre historia Número 7 Los pretendientes de angustias Jorge dijo el marqués al capitán veneno penetrando en la alcoba con aire de despedida ahí te dejo la señora generala no ha consentido en que corran a nuestro cargo ni tan siquiera el médico y la botica de modo que vas a estar aquí como en casa de tu propia madre si viviese nada te digo de la obligación en que te hayas de tratar a estas señoras con afabilidad y buenos modos al tenor de tus buenos sentimientos de que no dudo y de los ejemplos de urbanidad y cortesía que te tengo dados pues es lo menos que puedes y debes hacer en obsequio de personas tan principales y caritativas a la tarde volveré yo por aquí si mi señora la condesa me da permiso para ello y haré que te traigan ropa blanca las cosas más urgentes que tengas que firmar y cigarrillos de papel dime si quieres algo más de tu casa o de la mía hombre respondió el capitán ya que eres tan bueno tráeme un poco de algodón en rama y unos anteojos ahumados para qué el algodón para taparme las orejas y no oír palabras ociosas y las gafas ahumadas para que nadie lea en mis ojos las atrocidades que pienso vete al diantre respondió el marqués sin poder conservar su gravedad como tampoco pudieron refrenar la risa doña Teresa ni angustias y con esto se despidió de ellas el potentado dirigiéndoles las frases más cariñosas y expresivas cual si llevara ya mucho tiempo de conocerlas y tratarlas excelente persona exclamó la viuda mirando de reojo al capitán muy buen señor dijo la gallega guardándose una moneda de oro que el marqués le había regalado un zascandil gruñó el herido encarándose con las silenciosas angustias así es como las señoras mujeres quisieran que fuesen todos los hombres ah traidor seráfico cumplimentero marica tertuliano de monjas no me moriré yo sin que me pague esta mala partida que me ha jugado hoy al dejarme en poder de mis enemigos en cuanto me ponga bueno me despediré de él y de su oficina y pretenderé una plaza de comandante de presidios para vivir entre gentes que no me irriten con alardes de honradez y sensibilidad oiga usted señorita angustias quiere usted decirme por qué se está riendo de mí tengo yo alguna danza de monos en la cara hombre me río pensando en lo muy feo que va usted a estar con los anteojos ahumados mejor que mejor así se librará usted del peligro de enamorarse de mí respondió furiosamente el capitán angustias soltó la carcajada doña teresa se puso verde y la gallega rompió a decir con la velocidad de diez palabras por segundo mi señorita no acostumbra a enamorarse de nadie desde que estoy acá ha dado calabazas a un boticario de la calle mayor que tiene coche al abogado del pleito de la señora que es millonario aunque algo más viejo que usted y a tres o cuatro paseantes del buen retiro cállate rosa dijo melancólicamente la madre no conoces que esas son flores que nos echa el caballero capitán por fortuna ya me ha explicado su señor primo todo lo que me importa saber respecto del carácter de nuestro amabilísimo huésped me alegro pues de verle de tan buen humor y así esta pícara fatiga me permitiese a mí bromear también el capitán se había quedado bastante mohino y como escogitando alguna disculpa o satisfacción que dar a madre e hija pero sólo se le ocurrió decir con voz y cara de niño enfurruñado que se viene a razones angustias cuando me duela menos esta condenada pierna jugaremos al dute arrastrado le parece a usted bien será para mí un señalado honor contestó la joven dándole la medicina que le tocaba en aquel instante pero cuente usted ahora señor capitán veneno con que le acusaré a usted las cuarenta don jorge la miró con ojos estúpidos y sonrió dulcemente por la primera vez de su vida fin de la parte segunda parte tercera del capitán veneno por pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público heridas en el alma número uno escaramuzas entre conversaciones y pendencias por este orden pasaron 15 o 20 días y se adelantó mucho la curación del capitán en la frente sólo le quedaba ya una breve cicatriz y el hueso de la pierna se iba consolidando este hombre tiene carne de perro solía decir el facultativo gracias por el favor matasanos de lucifer respondía el capitán en son de afectuosa franqueza cuando salga a la calle he de llevarlo a usted a los toros y a las riñas de gallos pues es usted todo un hombre cuidado si tiene hígados para remedar cuerpos rotos doña teresa y su huésped habían acabado por tomarse mucho cariño aunque siempre estaban peleándose negábale todos los días don jorge que tuviese hechura la concesión de la viuda edad lo cual sacaba de sus casillas la guipuzcuana pero a renglón seguido le invitaba a sentarse en la alcoba y le decía que ya que no con los títulos de general ni de conde había oído citar varias veces en la guerra civil al cabecilla barbastro como a uno de los jefes carlistas más valientes y distinguidos y de sentimientos más humanos y caballerosos pero cuando la veía triste y taciturna por consecuencia de sus cuidados y achaques se guardaba de darle bromas sobre el expediente y la llamaba con toda naturalidad generala y condesa cosa que la restablecía y alegraba en el acto si ya no era que como nacido en Aragón y para recordar a la pobre viuda sus amores con el difunto carlista le trareaba jotas de aquella tierra que acababan por entusiasmarla y por hacerla llorar y reír juntamente estas amabilidades del capitán veneno y sobre todo el canto de la jota aragonesa eran privilegio exclusivo en favor de la madre pues tan luego que angustias se acercaba a la alcoba cesaban completamente y el enfermo ponía cara de turco dijérase que odiaba de muerte a la hermosa joven tal vez por lo mismo que nunca lograba disputar con ella ni verla incomodada ni que tomase por lo serio las atrocidades que él le decía ni sacarla de aquella seriedad un poco burlona que el cuitado calificaba de constante insulto era de notar sin embargo que cuando alguna mañana tardaba angustias en entrar a darle los buenos días el pícaro de don Jorge preguntaba cien veces en su estilo de hombre tremendo ¿y esa? ¿y doña Náuseas? ¿y esa remolona? ¿no ha despertado aún su señoría? ¿por qué ha permitido que se levante usted tan temprano y no ha venido ella a traerme el chocolate? dígame usted señora doña Teresa ¿está mala acaso la joven princesa de Santurce? Todo esto si se dirigía a la madre y si era a la gallega decíale con mayor furia oye y entiende monstruo de mondoñedo dile a tu insoportable señorita que son las ocho y tengo hambre que no es menester que venga tan peinada y reluciente como de costumbre que de todos modos la detestaré con mis cinco sentidos y en fin que si no viene pronto hoy no habrá tute el tute era una comedia y hasta un drama diario el capitán lo jugaba mejor que angustias pero angustias tenía más suerte y los naipes acababan por salir volando hacia el techo o hacia la sala desde las manos de aquel niño cuarentón que no podía aguantar la graciosísima calma con que le decía la joven ¿ve usted señor capitán veneno como soy yo la única persona que ha nacido en el mundo para acusarle a usted las cuarenta? Número 2 Se plantea la cuestión Así las cosas una mañana sobre si debían abrirse o no los cristales de la reja de la alcoba por hacer un magnífico día de primavera mediaron entre don Jorge y su hermosa enemiga palabras tan graves como las siguientes El capitán Me vuelve loco el que no me lleve usted nunca la contraria ni se incomode al oírme decir disparates Usted me desprecia Si fuera usted hombre juro que habíamos de andar acuchilladas Angustias Pues si yo fuese hombre me reiría de todo ese geniazo lo mismo que me río siendo mujer y sin embargo seríamos buenos amigos El capitán Amigos usted y yo Imposible Usted tiene el don infernal de dominarme y exasperarme con una prudencia Yo no llegaría a ser nunca amigo de usted sino su esclavo y por no serlo le propondría a usted que nos batiramos a muerte Todo eso siendo usted hombre siendo mujer como lo es Angustias Continúe No me escatime galanterías El capitán Sí señora Voy a hablarle con toda franqueza Yo he tenido siempre aversión instintiva a las mujeres enemigas naturales de la fuerza y de la dignidad del hombre como lo acreditan Eva Armida aquella otra bribona que peló a Sansón y muchas otras que cita mi primo Pero si hay algo que me asuste más que una mujer es una señora y sobre todo una señorita inocente y sensible con ojos de paloma y labios de rosicler con talle de serpiente del paraíso y voz de sirena engañadora con manecitas blancas como azucenas que oculten garras de tigre y lágrimas de cocodrilo capaces de engañar y perder a todos los santos de la corte celestial Así es que mi sistema constante se ha reducido a oír de ustedes Porque dígame qué armas tiene un hombre de mi hechura para tratar con una tirana de veinte abriles cuya fuerza consiste en su propia debilidad ¿Es decorosamente posible pegarle a una mujer? De ningún modo Pues entonces ¿qué camino le queda a uno cuando conozca que tal o cual mocosilla muy guapa y muy puesta en sus puntos lo domina y gobierna y lo lleva y lo trae como a un zarandillo? Angustias Lo que yo hago cuando usted me dice estas atrocidades tan graciosas agradecerlas y sonreír porque ya habrá usted observado que yo no soy llorona razón por la cual en su retrato de las angustias sobra aquello de las lágrimas de cocodrilo El capitán ¿Está usted viendo? Esa respuesta no la daría Lucifer Sonreír Reírse de mí es lo que hace usted continuamente Pues bien decía cuando usted me ha clavado ese nuevo puñal que de todas las demisilas que había temido encontrar en el mundo la más terrible la más odiosa para un hombre de mi temple perdóneme la franqueza es usted Yo no recuerdo haber experimentado nunca la ira que siento cuando usted se sonríe al verme furioso Paréceme como que duda usted de mi valor de la sinceridad de mis arrebatos de la energía de mi carácter Angustias Pues oígame usted a mí ahora y crea que le hablo con entera verdad Muchos hombres he conocido ya en el mundo alguno que otro me ha solicitado de ninguno me he prendado todavía pero si yo hubiera de enamorarme con el tiempo sería de algún indio bravo por el estilo de usted Tiene usted un genio hecho de molde para el mío El capitán Vaya usted a los mismísimos diablos Generala Condesa llame usted a su hija y dígale que no me queme la sangre En fin mejor es que no juguemos al tute Conozco que no puedo con usted Llevo algunas noches de no dormir pensando en nuestros altercados en las cosas duras que me obliga usted a decirle en las irritantes bromas que me contesta y en lo imposible que es el que usted y yo vivamos en paz a pesar de lo muy agradecido que estoy a la casa Ah más me hubiera valido que me dejase usted morir en mitad de la calle Es muy triste aborrecer o no poder tratar como Dios manda a la persona que nos ha salvado la vida exponiendo la suya Afortunadamente pronto podré mover esta pícara pierna me iré a mi cuartito de la calle de Tudescos a la oficina de mi seráfico pariente y a mi casino de mi alma y cesará este martirio a que me ha condenado usted con su cara su cuerpo y sus acciones de serafín y con su frialdad sus bromas y su sonrisa de demonio pocos días nos quedan de vernos ya discurriré yo alguna manera de seguir tratando a solas a su mamá de usted hora sea en casa de mi primo hora por cartas hora citándonos para tal o cual iglesia pero lo que es a usted gloria mía no volveré a acercarme hasta que sepa que se ha casado ¿qué digo? entonces menos que nunca en resumen déjeme usted en paz o écheme mañana solimán en el chocolate el día que don jorge de córdoba pronunció estas palabras angustias no se sonrió sino que se puso grave y triste reparó en ello el capitán y dióse prisa a taparse el rostro con el embozo de la cama murmurando para sí mismo me he fastidiado con decir que no quiero jugar al tute pero cómo volverme atrás sería deshonrarme nada trague usted quina señor capitán veneno los hombres deben ser hombres angustias que había salido ya de la alcoba no se enteró del arrepentimiento y tristeza que se revolcaban bajo las ropas de aquel lecho número 3 la convalecencia sin novedad alguna que de notar sea transcurrieron otros 15 días y llegó aquel en que nuestro héroe debía de abandonar el lecho bien que con orden terminante de no moverse de su silla y de tener extendida sobre otra la pierna mala sabedor de ello el marqués de los tomillares cuya visita no había faltado ninguna mañana a don Jorge o más bien dicho a sus adorables enfermeras con quienes se entendía mejor que con su áspero y rabioso primo le envió a este al amanecer un magnífico sillón cama de roble acero y damasco que había hecho construir con la anticipación de vida aquel lujoso mueble era toda una obra maestra escogitada y dirigida por el minucioso aristócrata estaba provisto de grandes ruedas que facilitarían la conducción del enfermo de una parte a otra y articulado por medio de muchos resortes que permitían darle forma hora de lecho militar hora de butaca más o menos trepada con apoyo en este último caso para extender la pierna derecha y con su mesilla su atril su pupitre su espejo y otros adminículos de quita y pon admirablemente acondicionados a las señoras les mandó como todos los días delicadísimos ramos de flores y además por extraordinario un gran ramillete de dulces y doce botellas de champán para que celebrasen la mejoría de su huésped regaló un hermoso reloj al médico y veinticinco duros a la criada y con todo ello se pasó en aquella casa un verdadero día de fiesta a pesar de que la respetable guipuzcoana estaba cada vez peor de salud las tres mujeres se disputaron la dicha de pasear al capitán veneno en el sillón cama bebieron champaña y comieron dulces así los enfermos como los sanos y aún el representante de la medicina el marqués pronunció un largo discurso en favor de la institución del matrimonio y el mismo don Jorge se dignó reír dos o tres veces haciendo burla de su pacientísimo primo y cantar en público o sea delante de angustias algunas coplas de jota aragonesa número 4 mirada retrospectiva verdad es que desde la célebre discusión sobre el bello sexo el capitán había cambiado algo ya que no de estilo ni de modales a lo menos de humor y quien sabe si de ideas y sentimientos conocíase que las faldas le causaban menos horror que al principio y todos habían observado que aquella confianza y benevolencia que ya le merecía la señora de parvastro iban trascendiendo a sus relaciones con angustias continuaba eso sí por terquedad aragonesa más que por otra cosa diciéndose su mortal enemigo y hablándole con aparente acritud y a voces como si estuviera mandando soldados pero sus ojos la seguían y se posaban en ella con respeto y si por acaso se encontraba con la mirada cada vez más grave y triste desde aquel día de la impávida y misteriosa joven parecían inquirir afanosamente qué gravedad y tristura eran aquellas angustias había dejado por su parte de provocar al capitán y de sonreírse cuando le veía montar en cólera servíalo en silencio y en silencio soportaba sus desvíos más o menos amargos y sinceros hasta que él se ponía también grave y triste y le preguntaba con cierta llaneza de niño bueno ¿qué tiene usted? ¿se ha incomodado conmigo? ¿principia ya a pagarme el aborrecimiento de que tanto le he hablado? dejémonos de tonterías capitán contestaba ella demasiado hemos disparatado ya los dos hablando de cosas muy formales ¿se declara usted pues en retirada? ¿en retirada? ¿de qué? toma usted lo sabrá ¿no me la echó de tan valiente y batalladora el día que me llamó Indio Bravo? pues no me arrepiento de ello amigo mío pero basta de despropósitos y hasta mañana ¿se va usted? eso no vale eso es huir solía decirle entonces el muy taimado como usted quiera respondía angustias encogiéndose de hombros el caso es que me retiro ¿y qué voy a hacer ahora aquí solo toda la santa noche? repare usted en que son las siete esa no es cuenta mía puede usted rezar o dormirse o hablar con mamá yo tengo que seguir arreglando el baúl de papeles de mi difunto padre ¿por qué no pide usted una baraja rosa y hace solitarios? sea usted franca exclamó un día el impenitente solterón devorando con los ojos las blanquísimas y hoyosas manos de su enemiga ¿me guarda usted rencor porque desde aquella mañana no hemos vuelto a jugar al tute? muy al contrario alégrome de que hayamos dejado también esa broma respondió a angustias escondiendo las manos en los bolsillos de la bata pues entonces alma de dios ¿qué quiere usted? yo señor don jorge no quiero nada ¿por qué no me llama usted ya señor capitán veneno? porque he conocido que no merece usted ese nombre hola hola volvemos a las suavidades y a los elogios ¿qué sabe usted cómo soy yo por dentro? lo que sé es que no llegará usted nunca a envenenar a nadie ¿por qué? ¿por cobardía? no señor sino porque es usted un pobre hombre con muy buen corazón al cual le ha puesto cadenas y mordaza no sé si por orgullo o por miedo a su propia sensibilidad y si no que se lo pregunten a mi madre vaya vaya doblemos esa hoja guárdese usted sus celebraciones como se guarda sus manecitas de marfil esta chiquilla se ha propuesto volverme del revés mucho ganaría usted en que me lo propusiera y lo lograra pues el revés de usted es el derecho pero no estamos en ese caso ¿qué tengo yo que ver en sus negocios? trueno de Dios ¿pudo usted hacerse esa pregunta la tarde que se dejó fusilar por salvarme la vida? exclamó don Jorge con tanto ímpetu como si en vez del agradecimiento hubiese estallado en su corazón una bomba angustias le miró muy contenta y dijo con noble fogosidad no estoy arrepentida de aquella acción pues si mucho le admiré a usted al verlo batirse en la tarde del 26 de marzo más le he admirado al oírlo cantar en medio de sus dolores la jota aragonesa para distraer y alegrar a mi pobre madre eso es búrlese usted ahora de mi mala voz Jesús qué diantre de hombre yo no me burlo de usted ni el caso lo merece yo he estado a punto de llorar y he bendecido a usted desde lejos cada vez que le he oído cantar aquellas coplas lagrimitas peor que peor ah señora doña angustias con usted hay que tener mucho cuidado usted se ha propuesto hacerme decir ridículeces y majaderías impropias de un hombre de carácter para reírse luego de mí y declararse vencedora afortunadamente estoy sobre aviso y tan luego como me vea próximo a caer en sus redes echaré a correr con la pierna rota y todo y no pararé hasta Pekín usted debe ser lo que llaman una coqueta y usted es un desventurado mejor para mí un hombre injusto un salvaje un necio apriete usted apriete usted así me gusta al fin vamos a pelearnos una vez un desagradecido eso no caramba eso no pues bien guárdese usted su agradecimiento que yo gracias a Dios para nada lo necesito y sobre todo hágame el obsequio de no volver a sacarme estas conversaciones tal dijo angustias volviéndole la espalda con verdadero enojo y así quedaba siempre de oscuro y embrollado el importantísimo punto que sin saberlo discutían aquellos dos seres desde que se vieron por primera vez y que muy pronto iba a ponerse más claro que el agua número 5 peripecia el tan celebrado y jubiloso día en que se levantó el capitán veneno había de tener un fin asaz lúgubre y lamentable cosa muy frecuente en la vida humana según que más atrás y por razones diversas a las de ahora dijimos filosóficamente estaba anocheciendo el médico y el marqués acababan de retirarse y angustias y rosa habían salido también por consejo de la muy complacida equiposcoana a rezar una salvia a la virgen del buen suceso que aún tenía entonces su iglesia en la puerta del sol cuando el capitán a quien ya habían acostado de nuevo oyó sonar la campanilla de la calle y que doña teresa abría el ventanillo y preguntaba ¿quién es? y que luego decía abriendo la puerta ¿cómo había yo de figurarme que viniese usted a estas horas? pase usted por aquí y que una voz de hombre exclamaba alejándose hacia las habitaciones interiores siento mucho señora el resto de la frase se perdió en la distancia y así quedó todo por algunos minutos hasta que sonaron otra vez pasos y oyóse al mismo hombre que decía como despidiéndose celebraré que usted se mejore y tranquilice y a doña teresa que contestaba pierda usted cuidado después de lo cual volvió a sentirse abrir y cerrar la puerta y reinó en la casa a profundo silencio conoció el capitán que algún desagrado había ocurrido a la viuda y hasta esperó que entrase a contárselo pero al ver que no acontecía así dedujo que el negocio sería de orden de los secretos domésticos y abstúvose de interpelarla a voces aunque le pareció oírla suspirar en el inmediato pasillo volvieron a llamar en esto a la puerta de la calle e instantáneamente la abrió doña teresa lo cual demostraba que no había dado un paso desde que se marchó la visita y entonces se oyeron estas exclamaciones de angustias por qué nos aguardabas con el picaporte en la mano mamá qué tienes por qué lloras por qué no me respondes estás mala Jesús Dios mío Rosa ve corriendo y llama al doctor Sánchez mi mamá se muere ven espera ayúdame a llevarla al sofá de la sala no ves que se está cayendo pobre madre mía madre de mi alma qué tienes que no puedes andar efectivamente don Jorge desde la alcoba vio entrar en la sala a doña teresa casi arrastrando colgada del cuello de su hija y de la criada y con la cabeza caída sobre el pecho acordose entonces angustias de que el capitán estaba en el mundo y dio un grito furioso encarrose con él y le dijo qué le ha hecho usted a mi madre no no pobrecito él no sabe nada se apresuró a decir la enferma con amoroso acento me he puesto mala yo sola ya se me va pasando el capitán estaba rojo de indignación y de vergüenza ya lo está usted oyendo señorita angustias exclamó al fin en son muy amargo y triste me ha calumniado usted inhumanamente pero ah no yo soy quien me he calumniado a mí mismo desde que estoy acá merecida tengo esa injusticia de usted doña teresa no haga usted caso de esa ingrata y dígame que ya está buena del todo o reviento aquí donde me veo atado por el dolor y crucificado por mi enemiga a todo esto la viuda había sido colocada en el sofá y rosa atravesaba la calle en busca del doctor perdóname usted capitán dijo angustias consideré que es mi madre y que me la ha encontrado muriéndose lejos de usted a cuyo lado la dejé hace 15 minutos es que ha venido alguien durante mi ausencia el capitán iba a responder que sí cuando doña teresa había ya contestado apresuradamente no nadie no es verdad que nadie señor don jorge estas son cosas de nervios vapores vejeces y nada más que vejeces ya estoy bien hija mía llegado que hubo el médico y tan pronto como pulsó a la viuda a quien media hora antes dejó tan contenta y en casi irregular estado dijo que había que acostarla inmediatamente y que tendría que guardar cama algún tiempo hasta que cesase la gran conmoción nerviosa que acababa de experimentar enseguida manifestó en secreto a angustias y a don jorge que el mal de doña teresa radicaba en el corazón de lo cual tenía completa evidencia desde que la pulsó por primera vez la tarde del 26 de marzo y que semejantes afecciones aunque no eran fáciles de curar enteramente podían conllevarse largo tiempo a fuerza de reposo bienestar alegría moderada buen trato y no sé cuántos otros prodigios cuya base principal era el dinero el 26 de marzo murmuró el capitán es decir que yo tengo la culpa de todo lo que ocurre la tengo yo dijo angustias como hablando consigo misma no busquen ustedes la causa de las causas expuso melancólicamente el doctor sánchez para que haya culpa tiene que preceder intención y ustedes son incapaces de haber querido perjudicar a doña teresa los dos amnistiados se miraron con angelical asombro al ver que la ciencia se devanaba a los sesos para sacar deducciones tan obvias o tan impías y fijando luego su consideración en lo que verdaderamente les importaba entonces dijeronse a un mismo tiempo hay que salvarla aquello era principiar a entenderse número 6 catástrofe así que se marchó el médico y después de largo debate se tomó el acuerdo de poner la cama de la viuda en el gabinete que como ya hemos dicho estaba situado en un extremo de la sala frente por frente de la alcoba ocupada por don Jorge de esta manera dijo la prudentísima angustias podréis veros y charlar los dos enfermicos y nos será fácil a Rosa y a mí atender a ambos desde la sala la noche que a cada una nos toque velaros aquella noche se quedó angustias y nada ocurrió de particular doña Teresa se sosegó mucho a la madrugada y dormitó cosa de una hora el médico la encontró muy aliviada a la mañana siguiente y como pasó también el día cada vez más tranquila la segunda noche se retiró angustias a su cuarto después de las dos cediendo a las tiernas súplicas de su madre y a las imperiosas órdenes del capitán y Rosa se quedó de enfermera en la misma butaca en la misma postura y con los mismos ronquidos que veló a don Jorge la noche que lo hirieron serían las tres y media de la mañana cuando nuestro cabiloso héroe que no dormía oyó que doña Teresa respiraba muy trabajosamente y lo nombraba con voz entre cortada y sorda vecina me llama usted preguntó don Jorge disimulando su inquietud sí capitán respondió la enferma despierte usted con cuidado a Rosa de modo que no lo oiga mi hija yo no puedo alzar más la voz pero qué es eso se siente usted mal muy mal y quiero hablar con usted a solas antes de morirme haga usted que Rosa lo coloque en el sillón de ruedas y lo traiga aquí pero procure que no despierte mi pobre angustias el capitán ejecutó punto por punto lo que le decía doña Teresa y al cabo de pocos instantes se hallaba a su lado la pobre viuda tenía una fiebre muy alta y se ahogaba de fatiga en su lívido rostro se veía ya impresa la indeleble marca de la muerte el capitán estaba aterrado el capitán estaba aterrado por la primera vez en su vida déjanos Rosa pero no despiertes a la señorita angustias dios querrá dejarme vivir hasta que amanezca y entonces la llamaré para que nos despidamos oiga usted capitán me muero que se ha de morir usted señora respondió don Jorge estrechando la ardiente mano de la enferma esta es una congoja como la de ayer tarde y además yo no quiero que se muera usted me muero capitán lo conozco inútil fuera llamar al médico llamaremos al confesor eso sí aunque se asuste mi pobre hija pero será cuando usted y yo acabemos de hablar porque lo urgente ahora es que hablemos nosotros dos sin testigos pues ya estamos hablando respondió el capitán atusándose los bigotes en señal de miedo pídame usted la poca y mala sangre con que entré en esta casa y la mucha y muy rica que he criado en ella y toda la derramaré con gusto ya lo sé ya lo sé amigo mío usted es muy honrado y nos quiere pues bien mi querido capitán sépalo a usted todo ayer tarde vino mi procurador y me dijo que el gobierno había decretado en contra el expediente de mi viudedad demonio y por esa friolera se apura usted me ha denegado a mí el gobierno tantas instancias ya no soy ni condesa ni generala continuó la viuda tenía usted mucha razón cuando me escatimaba esos títulos mejor que mejor yo no soy tampoco general ni marqués y mi abuelo era lo uno y lo otro estamos iguales bien pero es el caso que yo yo estoy completamente arruinada mi padre y mi marido gastaron defendiendo a don carlos todo lo que tenían hasta hoy he vivido con el producto de mis alhajas y hace ocho días vendí la última una gargantilla de perlas muy hermosa rubor me causa hablar a usted de estas miserias hable usted señora hable usted todos hemos pasado apuros si supiera usted los atranques en que a mí me ha metido el pícaro tute pero es que mi atranque no tiene remedio todos mis recursos y todo el porvenir de mi hija estaban cifrados en esa viudedad que con el tiempo hubiera sido la orfandad de angustias y hoy la desgraciada no tiene porvenir ni presente ni dinero para enterrarme porque ha de saber usted que el abogado que me asesoraba herido en su orgullo de resultas de haberlo desdeñado la chica o deseoso de aumentar nuestra desgracia a fin de rendir la voluntad de angustias y obligarla a casarse con él me envió ante anoche la cuenta de sus honorarios al mismo tiempo que la fatal noticia el procurador traía también la relación de los suyos y me habló un lenguaje tan cruel de parte del abogado mezclando las palabras desconfianza insolvencia ejecución y yo no sé qué otras que cegué y no vi tiré de la gaveta y le entregué todo lo que me pedía es decir todo lo que me quedaba lo que me habían dado por la gargantilla de perlas mi último dinero mi último pedazo de pan por consiguiente desde ante anoche esa angustia es tan pobre como las infelices que piden de puerta en puerta y ella lo ignora ella duerme tranquila en este instante como pues no he de estar muriéndome lo raro es que no me muriera ante anoche pues no se muera por tan poca cosa repuso el capitán con sudores de muerte pero con la más noble efusión ha hecho usted muy bien en hablarme yo me sacrificaré viviendo entre faldas como un despensero de monjas estaría escrito cuando me ponga bueno en lugar de irme a casa traeré aquí mis ropas mis armas y mis perros y viviremos todos juntos hasta la consumación de los siglos juntos respondió lúgubremente la guipuzcuana pues no oye usted que me estoy muriendo no lo ve usted cree usted que yo le hubiera hablado de mis apuros pecuniarios a no estar segura de que dentro de pocas horas me habré muerto entonces señora ¿qué es lo que quiere usted de mí? preguntó horrorizado don Jorge de Córdoba porque dicho se está que para dispensarme el honor y el gusto de pedirme o de encargarme que le pida a mi primo ese pobre barro que se llama dinero no estaría usted pasando tanta fatiga sabiendo lo mucho que estimamos a ustedes y conociéndonos como creo que nos conoce dinero no ha de faltarles a ustedes nunca mientras yo viva por tanto otra cosa es lo que usted quiere de mí y le suplico que antes de decir una palabra más piense en la solemnidad de las circunstancias y en otras consideraciones muy atendibles no le comprendo a usted ni yo misma sé lo que quiero respondió doña Teresa con la sinceridad de una santa pero póngase usted en mi lugar soy madre adoro a mi hija voy a dejarla sola en el mundo no veo a mi lado en la hora de la muerte ni tengo sobre el haz de la tierra persona alguna a quien encomendársela como no sea a usted que en medio de todo le demuestra cariño en verdad yo no sé de qué modo podrá usted favorecerla el dinero solo es muy frío muy repugnante muy horrible pero más horrible es todavía que mi pobre angustia se vea obligada a ganarse con sus manos el sustento a ponerse a servir a pedir limosna justificase por consiguiente que al sentir que me muero le haya llamado a usted para despedirme y que con las manos cruzadas y llorando por la última vez en mi vida le diga a usted desde el borde del sepulcro capitán sea usted el tutor sea usted el padre sea usted un hermano de mi pobre huérfana ampárela ayúdela defienda su vida y su honra que no se muera de hambre ni de tristeza que no esté sola en el mundo figúrese usted que hoy le nace una hija gracias a Dios exclamó don Jorge dando palmotadas en los brazos del sillón de ruedas haré por angustias todo eso y mucho más pero he pasado un rato cruel creyendo iba usted a pedirme que me casara con la muchacha señor don Jorge de Córdoba eso no lo pide ninguna madre ni mi angustia toleraría que yo dispusiese de su noble y valeroso corazón dijo doña Teresa con tal dignidad que el capitán se quedó yerto de espanto recobrose al cabo el pobre hombre y expuso con la humildad del más cariñoso hijo besando las manos de la moribunda perdón perdón señora yo soy un insensato un monstruo un hombre sin educación que no sabe explicarse mi ánimo no ha sido ofender a usted ni a angustias lo que he querido advertir a usted lealmente es que yo haría muy desgraciada a esa hermosa joven modelo de virtudes si llegase a casarme con ella que yo no he nacido para amar ni para que me amen ni para vivir acompañado ni para tener hijos ni para nada que sea dulce tierno y afectuoso yo soy independiente como un salvaje como una fiera y el yugo del matrimonio me humillaría me desesperaría me haría dar botes que llegaran al cielo por lo demás ni ella me quiere ni yo la merezco ni hay para qué hablar de este asunto en cambio hágame usted el favor de creer por esta primera lágrima que derramo desde que soy hombre y por estos primeros besos de mis labios que todo lo que yo pueda agenciar en el mundo y mis cuidados y mi vigilancia y mi sangre serán para angustias a quien estimo y quiero y amo y debo la vida y hasta quizá el alma lo juro por esta santa medalla que mi madre llevo siempre al cuello lo juro por pero usted no me oye usted no me contesta usted no me mira señora generala doña teresa se siente usted peor ah dios mío si me parece que se ha muerto diablo y demonio y yo sin poder moverme rosa rosa agua vinagre un confesor una cruz y yo le recomendaré el alma como pueda pero aquí tengo mi medalla virgen santísima recibe en tu seno a mi segunda madre pues señor estoy fresco pobre angustias pobre de mí en buena me he metido por salir a cazar revolucionarios todas aquellas exclamaciones estaban muy en su lugar doña teresa había muerto al sentir en su mano los besos y las lágrimas del capitán veneno y una sonrisa de suprema felicidad vagaba todavía por los entreabiertos labios del cadáver a los gritos del consternado huésped seguidos de lastimeros ayes de la criada despertó angustias medio se vistió llena de espanto y corrió hacia la habitación de su madre pero en la puerta halló atravesada la silla de ruedas de don Jorge el cual con los brazos abiertos y los ojos casi fuera de las órbitas le cerraba el paso diciendo no entre usted angustias no entre usted o me levanto aunque me muera mi pobre mamá mi madre de mi alma déjeme usted ver a mi madre gimió la infeliz pugnando por entrar angustias en el nombre de dios no entre ahora ya entraremos luego juntos deje usted descansar un momento a la que tanto ha padecido mi madre ha muerto exclamó angustias cayendo de rodillas junto al sillón del capitán pobre hija mía llora conmigo cuanto quieras respondió don Jorge atrayendo hacia su corazón la cabeza de la pobre huérfana y acriciándole el pelo con la otra mano llora con el que no había llorado nunca hasta hoy que llora por ti y por ella era tan extraordinaria y prodigiosa aquella emoción en un hombre como el capitán veneno que angustias en medio de su horrible desgracia no pudo menos de significarle aprecio y gratitud poniéndole una mano sobre el corazón y así estuvieron abrazados algunos instantes aquellos dos seres que la felicidad nunca hubiera hecho amigos fin de la tercera parte parte cuarta de el capitán veneno por pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público de potencia a potencia número uno de cómo el capitán llegó a hablar solo quince días después del entierro de doña Teresa Carrillo de Albornoz a eso de las once de una espléndida mañana del mes de las flores víspera o antevíspera de San Isidro nuestro amigo el capitán veneno se paseaba muy deprisa por la sala principal de la casa mortuoria apoyado en dos hermosas y desiguales muletas de ébano y plata regalo del marqués de los tomillares y aunque el mimado convaleciente estaba allí solo y no había nadie ni en el gabinete ni en la alcoba hablaba de vez en cuando a media voz con la rabia y desabrimiento de costumbre nada nada está visto exclamó por último parándose en la mitad de la habitación la cosa no tiene remedio ando perfectísimamente y hasta creo que andaría mejor sin estos palitroques es decir que ya puedo marcharme a mi casa aquí lanzó un gran resoplido como si suspirase a su manera y murmuró cambiando de tono puedo he dicho puedo ¿qué es poder? antes pensaba yo que el hombre podía hacer todo lo que quería y ahora veo que ni tan siquiera puede querer lo que le acomoda pícaras mujeres bien me lo había yo temido desde que nací y bien me lo figuré en cuanto me vi rodeado de faldas la noche del 26 de marzo inútil fue tu precaución padre mío de hacerme amamantar por una cabra al cabo de los años mil he venido a caer en manos de estas sayonas que te obligaron a suicidarte pero ah yo me escaparé aunque me deje el corazón en sus uñas enseguida miró el reloj suspiró de nuevo y dijo muy quedamente como reservándose de sí propio las once y cuarto y todavía no la he visto aunque estoy levantado desde las seis qué tiempos aquellos en que me traía el chocolate y jugábamos al tute ahora siempre que llamo entra la gallega reventada sea tan digna servidora que diría el necio de mi primo pero en cambio luego darán las doce y me avisarán que está el almuerzo iré al comedor y me encontraría allí con una estatua vestida de luto que ni habla ni ríe ni llora ni come ni bebe ni sabe nada de lo que ocurre nada de lo que su madre me contó aquella noche nada de lo que va a suceder si dios no lo remedia cree la muy orgullosa que está en su casa y todo su afán es que acabe de ponerme bueno y me marche para que mi compañía no la desdore en la opinión de las gentes infeliz cómo sacarla de su error cómo decirle que la tengo engañada que su madre no me entregó ningún dinero que desde hace quince días todo lo que se gasta acá sale de mi propio bolsillo ah eso nunca primero me dejo matar que decirle tal cosa pero qué hago cómo no darle antes o después cuentas verdaderas o fingidas cómo seguir así indefinidamente ella no lo consentirá ella me llamará a capítulo cuando gradúe que debe de haberseme acabado lo que suponga que poseía su madre y entonces se armará en esta casa la de dioses cristo por aquí iba en sus pensamientos don jorge de córdoba cuando sonaron unos golpecitos en la puerta principal de la sala seguidos de estas palabras de angustias ¿se puede entrar? entre usted con cinco mil de a caballo gritó el capitán loco de alegría corriendo a abrir la puerta y olvidando todas sus alarmas y reflexiones ya era tiempo de que me hiciese usted una visita como antiguamente aquí tiene usted al oso enjaulado y aburrido deseando tener con quien pelear ¿quiere usted que echemos una mano al tute? pero ¿qué pasa? ¿por qué me mira usted con esos ojos? sentémonos y hablemos capitán dijo gravemente angustias cuyo hechicero rostro pálido como la cera expresaba la más honda emoción don jorge se retorció los bigotes según hacía siempre que barruntaba tempestad y sentose en el filo de una butaca mirando a un lado y otro con aire y desasosiego de reo en capilla la joven tomó asiento muy cerca de él reflexionó unos instantes o bien reunió fuerzas para la ya presentida borrasca y expuso al fin con imponderable dulzura número 2 batalla campal señor de córdoba la mañana en que murió mi bendita madre y cuando cediendo a ruegos de usted me retiraba a mi aposento después de haberla amortajado por haberse empeñado usted en quedarse solo a velarla con una piedad y una veneración que no olvidaré jamás vamos vamos angustias ¿quién dijo miedo? cara feroz al enemigo tenga usted valor para sobreponerse a esas cosas sabe usted que no me ha faltado hasta hoy respondió la joven con mayor calma pero no se trata ahora de esta pena con la cual vivo y viviré perpetuamente en santa paz y a cuyo dulce tormento no renunciaría por nada del mundo se trata de contrariedades de otra índole en que por fortuna caben alteraciones y que van a tener enseguida total remedio quiera lo dios rezó el capitán viendo cada vez más cerca el nublado decía continuó a angustias que aquella mañana me habló usted sobre poco más o menos así hija mía hombre qué cosas dice uno yo la llame a usted hija mía déjame proseguir señor don jorge hija mía exclamó usted con una voz que me llegó al alma en nada tiene usted que pensar por ahora más que en llorar y en pedir a dios por su madre sabe usted que he asistido a tan santa mujer en sus últimos momentos con este motivo me ha enterado de todos sus asuntos y hecho entrega del dinero que poseía para que yo corra con entierro lutos y demás como tutor de usted que me ha nombrado privadamente y para librarla de cuidados en los primeros días de su dolor cuando se tranquilice usted ajustaremos cuentas y qué interrumpió el capitán furunciendo muchísimo el entrecejo como si a fuerza de parecer terrible quisiese cambiar la efectividad de las cosas no he cumplido bien tales encargos he hecho alguna locura cree usted que he despilfarrado su herencia no era justo costear en tierro mayor a aquella ilustre señora o acaso le ha referido a usted ya algún chismoso que le he puesto en la sepultura una gran lápida con sus títulos de generala y de condesa pues lo de la lápida ha sido capricho mío personal y tenía pensado rogar a usted que me permitiera pagarla de mi dinero no he podido resistir a la tentación de proporcionar a mi noble amiga el gusto y la gala de usar entre los muertos los dictados que no le permitieron llevar los vivos ignoraba lo de la lápida profirió angustias con religiosa gratitud cogiendo y estrechando una mano de don Jorge a pesar de los esfuerzos que hizo éste por retirarla dios se lo pague a usted acepto ese regalo en nombre de mi pobre madre y en el mío pero aun así y todo ha hecho usted muy mal sumamente mal en engañarme respecto de otros puntos y si antes me hubiera enterado de ello antes habría venido a pedirle a usted cuentas y podrá saberse mi querida señorita en qué la he engañado a usted se atrevió todavía a preguntar don Jorge no concibiendo que angustias supiese cosas que sólo a él y momentos antes de expirar había referido doña Teresa me engañó usted aquella triste mañana respondió severamente la joven al decirme que mi madre le había entregado no sé qué cantidad y en qué se funda vuestra señoría para desmentir con esa frescura a todo un capitán de ejército a un hombre honrado a una persona mayor gritó con fingida vehemencia don Jorge procurando meter la cosa a barato y armar camorra para salir de aquel mal negocio me fundo respondió angustia sosegadamente en la seguridad adquirida después de que mi madre no tenía ningún dinero cuando cayó en cama como que no estas chiquillas lo quieren saber todo pues ignora usted que doña Teresa acababa de enajenar una joya de muchísimo mérito sí sí ya sé una gargantilla de perlas con broches de brillantes por la cual le dieron 500 duros justamente una gargantilla de perlas como nueces de cuyo importe nos queda todavía mucho oro que ir gastando quiere usted que se lo entregue ahora mismo desea usted encargarse ya de la administración de su hacienda tan mal le va con mi tutoría qué bueno es usted capitán pero qué imprudente a la vez repuso la joven lea usted esta carta que acabo de recibir y verá dónde estaban los 500 duros desde la tarde en que mi madre cayó herida de muerte el capitán se puso más colorado que una amapola pero aún sacó fuerzas de flaqueza y exclamó echándola de muy furioso con que es decir que yo miento con que un papelucho merece más crédito que yo con que de nada me sirve toda una vida de formalidad en que he tenido palabra de rey le sirve a usted señor don jorge para que yo le agradezca más y más el que por mí y sólo por mí haya faltado esta vez a esa buena costumbre veamos qué dice la carta replicó el capitán por ver si hallaba en ella medio de cohonestar la situación probablemente será alguna pamplina la carta era del abogado o asesor de la difunta generala y decía así señorita doña angustias barbastro muy señora mía y estimada amiga acabo de recibir extraoficialmente la triste noticia del óbito de su señora madre y acompaño a usted en su legítimo sentimiento deseándole fuerzas físicas y morales para sufrir tan inapelable y rudo golpe de la superioridad que regula los destinos humanos dicho esto que no es fórmula oratoria de cortesía sino expresión del antiguo y alegado afecto que le profesa mi alma tengo que cumplir con usted otro deber sagrado cuyo tenor es el siguiente el procurador o agente de negocios de su difunta madre al notificarme hoy la penosa nueva me ha dicho que cuando hace dos semanas fue a poner en su conocimiento la desfavorable resolución del expediente de la viudedad y a presentarle las notas de nuestros honorarios tuvo ocasión de comprender que la señora poseía apenas el dinero suficiente para satisfacerlos como por desventura los satisfizo en el acto con un apresuramiento en que creí ver nuevas señales del amargo desvío que ya me había usted demostrado con anterioridad ahora bien mi querida angustias atormentame mucho la idea de si estará usted pasando apuros y molestias en tan agravantes circunstancias por la exagerada presteza con que su mamá me hizo efectiva aquella suma reducido precio de las seis solicitudes cuyo borrador le escribí y hasta copié en limpio y pido a usted su consentimiento previo para devolver el dinero y aún para agregar todo lo demás que usted necesite y yo posea no es culpa mía si no tengo personalidad suficiente ni otros títulos que un amor tan grande como sin correspondencia al hacer a usted semejante ofrecimiento que le suplico acepte en debida forma de su apasionado y buen amigo atento y seguro servidor que besa sus pies Tadeo Jacinto de Pajares mire usted aquí un abogado a quien yo le voy a cortar el pescuezo exclamó don Jorge levantando la carta sobre su cabeza habrá infame habrá judío habrá canalla asesina a la buena señora hablándole de insolvencia y de ejecución al pedirle los honorarios para ver si la obligaba a darle la mano de usted y ahora quiere comprar esa misma mano con el dinero que le sacó por haber perdido el asunto de la viudedad nada nada corro en su busca a ver alárqueme usted esas muletas rosa mi sombrero es decir ve a mi casa y di que te lo den o si no ni le contestaré cobarde y avaro imaginó desde luego que podía hacer suya a una mujer como yo solo con defender de balde en las oficinas nuestra mala causa no hablemos más ni ahora ni nunca del indigno viejo pues no hablemos tampoco de ninguna otra cosa añadió el ladino capitán logrando alcanzar las muletas y comenzando a pasearse aceleradamente cual si huyera de la interrumpida discusión pero amigo mío observó con sentido acento la joven las cosas no pueden quedar así bien bien ya hablaremos de eso lo que ahora interesa es almorzar pues yo tengo muchísima hambre y que fuerte me ha dejado la pierna ese zorro viejo de doctor ando como un gamo dígame usted cara de cielo a cómo estamos hoy capitán exclamó angustias con enojo no me moveré de esta silla hasta que me oiga usted y resolvamos el asunto que aquí me ha traído qué asunto vaya déjeme usted a mí de canciones y a propósito de canciones juro a usted no volver a cantar en toda mi vida la jota aragonesa pobre generala cómo se reía al oírme señor de Córdoba insistió angustias con mayor acritud vuelvo a suplicar a usted que preste alguna atención a un caso en que están comprometidas mi honra y mi dignidad para mí no tiene usted nada comprometido respondió don Jorge tirando al florete con la más corta de las muletas pues para mí es usted la mujer más honrada y digna que Dios ha criado no basta serlo para usted es necesario que opine lo mismo todo el mundo siéntese usted pues y escúcheme o envío a llamar a su señor primo el cual afuerde hombre de conciencia pondrá término a la vergonzosa situación en que me hallo le digo a usted que no me siento estoy harto de camas de butacas y de sillas sin embargo puede usted hablar de cuanto guste replicó don Jorge dejando de tirar al florete pero quedándose en primera guardia poco será lo que le diga profirió angustias volviendo a su grave entonación y ese poco ya se le habrá ocurrido a usted desde el primer momento señor capitán hace quince días que sostiene usted esta casa usted pagó el entierro de mi madre usted me ha costeado los lutos usted me ha dado el pan que he comido hoy no puedo abonarle lo que lleva gastado como se lo abonaré con el tiempo pero sepa usted que desde ahora mismo rayos y culebrinas pagarme usted a mí pagarme ella dijo el capitán con tanto dolor como furia levantando en alto las muletas hasta llegar con la mayor al techo de la sala esta mujer se ha propuesto matarme y para eso quiere que la oiga pues no la oigo a usted se acabó la conferencia rosa el almuerzo señorita en el comedor la aguardo hágame el obsequio de no tardar mucho buen modo tiene usted de respetar la memoria de mi madre bien cumple los encargos que le hizo en favor de esta pobre huérfana vaya un interés que se toma por mi honor y por mi reposo exclamó angustias con tal majestad que don jorge se detuvo como el caballo a quien refrenan contempló un momento a la joven arrojó las muletas lejos de sí volvió a sentarse en la butaca y dijo cruzándose de brazos hable usted hasta la consumación de los siglos decía continuó angustias así que se hubo serenado que desde hoy cesará la absurda situación creada por la imprudente generosidad de usted ya está usted bueno y puede trasladarse a su casa bonito arreglo interrumpió don jorge tapándose luego la boca como arrepentido de la interrupción el único posible replicó angustias y que hará usted enseguida alma de dios gritó el capitán vivir del aire como los camaleones yo figúrese usted venderé casi todos los muebles y ropas de la casa que valen cuatro cuartos volvió a interrumpir don jorge paseando una mirada despreciativa por las cuatro paredes de la habitación no muy desmanteladas a la verdad valgan lo que valieren repuso la huérfana con mansedumbre ello es que dejaré de vivir a costa de su bolsillo de usted o de la caridad de su señor primo eso no canastos eso no mi primo no ha pagado nada rugió el capitán con suma nobleza pues no faltaba más estando yo en el mundo cierto es que el pobre álvaro yo no quiero quitarle su mérito en cuanto supo la fatal ocurrencia se brindó a todo es decir a muchísimo más de lo que usted puede figurarse pero yo le contesté que la hija de la condesa de santurce sólo podía admitir favores o sea hacerlos ella misma en el mero hecho de admitirlos de su tutor don jorge de córdoba a cuyos cuidados la confió la difunta el hombre conoció la razón y entonces me reduje a pedirle prestados nada más que prestados algunos maravedices a cuenta del sueldo que gano en su contaduría por consiguiente señorita angustias puede usted tranquilizarse en ese particular aunque tenga más orgullo que don rodrigo en la horca me es lo mismo balbuceó la joven supuesto que yo he de pagar al uno o al otro cuando ¿cuándo qué? esa es toda la cuestión dígame usted ¿cuándo? hombre cuando a fuerza de trabajar y con la ayuda de Dios misericordioso me abra camino en esta vida caminos canales y puertos voceó el capitán vamos señora no diga usted simplezas usted trabajar trabajar con esas manos tan bonitas que no me cansaba de mirar cuando jugábamos al tute pues ¿a qué estoy yo en el mundo si la hija de doña Teresa Carrillo de mi única amiga ha de coger una aguja o una plancha o un demonio para ganarse un pedazo de pan bien dejemos todo eso a mi cuidado y al tiempo replicó angustias bajando los ojos pero entre tanto quedamos en que usted me dispensará el favor de marcharse hoy ¿no es verdad que se marchará usted? dale que dale ¿y por qué ha de ser verdad? ¿por qué he de irme si no me va mal aquí? porque ya está usted bueno ya puede andar por la calle como anda por la casa y no parece bien que sigamos viviendo juntos pues figurese usted que esta casa fuera de huéspedes ea ya lo tiene usted arreglado todo así no hay que vender muebles ni nada yo le pago a usted mi pupilaje ustedes me cuidan y en paz con los dos sueldos que reúno hay de sobra para que todos lo pasemos muy bien puesto que en adelante no me formarán causas por desacato ni volveré a perder nada al tute como no sea la paciencia cuando me gane usted muchos juegos seguidos ¿quedamos conformes? no delirie usted capitán profirió angustias con voz melancólica usted no ha entrado en esta casa como pupilo ni nadie creería que estaba usted en ella en tal concepto ni yo quiero que lo esté no tengo yo edad ni condiciones para ama de huéspedes prefiero ganar un jornal cosiendo o bordando y yo prefiero que me ahorquen gritó el capitán es usted muy compasivo prosiguió la huérfana y le agradezco con toda mi alma lo que padece al ver que en nada puede ayudarme pero esta es la vida este es el mundo esta es la ley de la sociedad ¿qué me importa a mí la sociedad? a mí me importa mucho entre otras razones porque sus leyes son un reflejo de la ley de Dios ¿con qué es ley de Dios que yo no pueda mantener a quien quiero? lo es señor capitán en el mero hecho de estar la sociedad dividida en familias yo no tengo familia y por consiguiente puedo disponer libremente de mi dinero pero yo no debo aceptarlo la hija de un hombre de bien que se apellidaba Barbastro y de una mujer de bien que se apellidaba Carrillo no puede vivir a expensas de un cualquiera luego yo soy para usted un cualquiera y un cualquiera de los peores para el caso de que se trata supuesto que es usted soltero todavía joven y nada santo de reputación mire usted señorita exclamó resueltamente el capitán después de breve pausa como quien va a epilogar y resumir una intricada controversia la noche que ayudé a bien morir a su madre de usted le dije honradamente y con mi franqueza habitual para que aquella buena señora no se muriese en un error sino a sabiendas de lo que pasaba que yo el capitán veneno pasaría por todo en este mundo menos por tener mujer e hijos lo quiere usted más claro y a mí que me cuenta usted respondió angustias con tanta dignidad como gracia cree usted por ventura que yo le estoy pidiendo indirectamente su blanca mano no señora se apresuró a contestar don jorge ruborizándose hasta lo blanco de los ojos la conozco a usted demasiado para suponer tal majadería además ya hemos visto que usted desprecia novios millonarios como el abogado de la famosa carta qué digo la propia doña Teresa me dio la misma contestación que usted cuando le revelé mi inquebrantable propósito de no casarme nunca pero yo le hablo a usted de esto para que no se extrañe ni lleve a mal el que estimándola a usted como la estimo y queriéndola como la quiero porque yo la quiero a usted muchísimo más de lo que se figura no corte por lo sano y diga basta de requilorios hija del alma casémonos y aquí paz y después gloria es que no bastaría que usted lo dijese contestó la joven con heroica frialdad sería menester que usted me gustara estamos ahí ahora bramó el capitán dando un brinco pues acaso no le gusto yo a usted de dónde saca usted semejante probabilidad caballero don Jorge repuso angustias implacablemente déjeme usted a mí de probabilidades ni de latines tronó el noble discípulo de Marte yo sé lo que me digo lo que aquí pasa hablando mal y pronto es que no puedo casarme con usted ni vivir de otro modo en su compañía ni abandonarla a su triste suerte pero créame usted angustias ni usted es una extraña para mí ni yo lo soy para usted y el día que yo supiera que usted ganaba ese jornal que dice que usted servía en una casa ajena que usted trabajaba con sus manecitas de nácar que usted tenía hambre o frío o Jesús no quiero pensarlo le pegaba fuego a Madrid o me saltaba las tapas de los sesos transija usted pues y ya que no acepte el que vivamos juntos como dos hermanos porque el mundo lo mancha todo con sus ruines pensamientos consienta que le señale una pensión anual como la señalan los reyes o los ricos a las personas dignas de protección y ayuda es que usted señor don Jorge no tiene nada de rico ni de rey bueno pero usted es para mí una reina y debo y quiero pagarle el tributo voluntario con que suelen sostener los buenos súbditos a los reyes proscritos basta de reyes y de reinas mi capitán prosiguió angustias con el triste reposo de la desesperación usted no es ni puede ser para mí otra cosa que un excelente amigo de los buenos tiempos a quien siempre recordaré con gusto digámonos a Dios y déjeme siquiera la dignidad en la desgracia eso es y yo entre tanto me bañaré en agua de rosas con la idea de que la mujer que me salvó la vida exponiendo la suya está pasando las de Caín yo tendré la satisfacción de pensar en que la única hija de Eva de quien he gustado a quien he querido a quien adoro con toda mi alma carece de lo más necesario trabaja para alimentarse malamente vive en una guardilla y no recibe de mí ningún socorro ningún consuelo señor capitán interrumpió angustias solemnemente los hombres que no pueden casarse y que tienen la nobleza de reconocerlo y de proclamarlo no deben hablar de adoración a las señoritas honradas con que lo dicho mande usted por un carruaje despidámonos como personas decentes y ya sabrá usted de mí cuando me trate mejor la fortuna ay dios de mi alma qué mujer esta clamó el capitán tapándose el rostro con las manos bien me lo temí todo desde que le eché la vista encima por algo dejé de jugar al tute con ella por algo he pasado tantas noches sin dormir ¿has visto a puro semejante al mío? ¿cómo la dejo desamparada y sola si la quiero más que a mi vida? ¿ni cómo me caso con ella después de tanto como he declamado contra el matrimonio? ¿qué dirían de mí en el casino? ¿qué dirían los que me encontrasen en la calle con una mujer de bracete o en casa dándole la papilla a un rorro? niños a mí yo bregar con muñecos yo oírlos llorar yo temer a todas horas que estén malos que se mueran que se los lleve el aire angustias créame usted por Jesucristo vivo yo no he nacido para esas cosas viviría tan desesperado que por no verme y oírme pediría usted a voces el divorcio o quedarse viuda ah tome usted mi consejo no se case conmigo aunque yo quiera pero hombre expuso la joven retrepándose en su butaca con admirable serenidad usted se lo dice todo ¿de dónde saca usted que yo deseo que nos casemos que yo aceptaría su mano que yo no prefiero vivir sola aunque para ello tenga que trabajar día y noche como trabajan otras muchas huérfanas? ¿que de dónde lo saco? respondió el capitán con la mayor ingenuidad del mundo de la naturaleza de las cosas de que los dos nos queremos de que los dos nos necesitamos de que no hay otro arreglo para que un hombre como yo y uno mejor como usted vivan juntos ¿cree usted que yo no lo conozco que yo no lo había pensado ya que a mí me son indiferentes su honra y su nombre? pero he hablado por hablar por huir de mi propia convicción por ver si excavaba el terrible dilema que me quita el sueño y hallaba un modo de no casarme con usted como al cabo tendré que casarme si se empeña en quedarse sola 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 repitió donosamente angustias ¿y por qué no mejor acompañada? ¿quién le dice a usted que no encontraré yo con el tiempo un hombre de mi gusto que no tenga horror al matrimonio? angustias doblemos esa hoja gritó el capitán poniéndose de color de azufre ¿por qué doblarla? doblemosla digo y sepa usted desde ahora que me comeré el corazón del temerario que la pretenda pero hago muy mal en incomodarme sin fundamento alguno no soy tan tonto que ignore lo que nos sucede ¿quiere usted saberlo? pues es muy sencillo los dos nos queremos y no me diga usted que me equivoco porque eso sería faltar a la verdad y hallaba la prueba si usted no me quisiera a mí no la querría yo a usted lo que yo hago es pagar y le debo a usted tanto usted después de haberme salvado la vida me ha asistido como una hermana de la caridad usted ha sufrido con paciencia todas las barbaridades que por librarme de su poder seductor le he dicho durante 50 días usted ha llorado en mis brazos cuando se murió su madre usted me está aguantando hace una hora en fin angustias transijamos partamos la diferencia 10 años de plazo le pido a usted cuando yo cumpla el medio siglo y sea ya otro hombre enfermo viejo y acostumbrado a la idea de la esclavitud nos casaremos sin que nadie se entere y nos iremos fuera de Madrid al campo donde no haya público donde nadie pueda burlarse del antiguo capitán veneno pero entre tanto acepte usted con la mayor reserva sin que lo sepa alma viviente la mitad de mis recursos usted vivirá aquí y yo en mi casa nos veremos siempre delante de testigos por ejemplo en alguna tertulia formal todos los días nos escribiremos yo no pasaré jamás por esta calle para que la maldicencia no murmure y únicamente el día de finados iremos juntos al cementerio con Rosa a visitar a doña Teresa Angustias no pudo menos de sonreírse al oír este supremo discurso del buen capitán y no era burlona aquella sonrisa sino gozosa como un deseado albor de esperanza como el primer reflejo del tardío astro de la felicidad que ya iba acercándose a su horizonte pero mujer y al cabo aunque tan digna y sincera como la que más supo reprimir su naciente alegría y dijo con simulada desconfianza y con la entereza propia de un recato verdaderamente pudroso hay que reírse de las extravagantes condiciones que pone usted a la concesión de su no solicitado anillo de boda es usted cruel en regatear al menestoroso limosnas que tiene la altivez de no pedir y que por nada de este mundo aceptaría pues añada usted que en la presente ocasión se trata de una joven no fea ni desvergonzada a quien está usted dando calabazas hace una hora como si ella le hubiese requerido de amores terminemos por consiguiente tan odiosa conversación no sin que antes lo perdono yo a usted y hasta le dé las gracias por su buena aunque mal expresada voluntad llamo ya a rosa para que vaya por el coche todavía no cabeza de hierro todavía no respondió el capitán levantándose con aire muy reflexivo como si estuviese buscando forma a un pensamiento abstruso y delicado ocúrreseme otro medio de transacción que será el último entiende usted señora aragonesa el último que este otro aragonés se permitirá indicarle mas para ello necesito que antes me responda usted con lealtad a una pregunta después de haberme alargado las muletas a fin de marcharme sin hablar más palabra en el caso de que se niegue usted a lo que pienso proponerle pregunte usted y proponga dijo angustias alargándole las muletas con indescriptible don aire don jorge se apoyó o mejor dicho se iriguió sobre ellas y clavando en la joven una mirada perquisidora rígida imponente la interrogó con voz de magistrado le gusto a usted le parezco aceptable prescindiendo de estos palitroques que tiraré muy pronto tenemos base sobre qué tratar se casaría usted conmigo inmediatamente si yo me resolviera a pedirle su mano bajo la anunciada condición que diré luego angustias conoció que se jugaba el todo por el todo pero aún así púsose también en pie y dijo con su nunca desmentido valor señor don jorge esa pregunta es una indignidad y ningún caballero la hace a las que considera señoras basta ya de ridiculeces rosa rosa el señor de córdoba te llama y hablando así la magnánima joven se encaminó hacia la puerta principal de la habitación después de hacer una fría reverencia al endiablado capitán este la atajó en mitad de su camino gracias a la más larga de sus muletas que extendió horizontalmente hasta la pared como un gladiador que se va a fondo y entonces exclamó con humildad inusitada no se marche usted por la memoria de aquella que nos ve desde el cielo me resigno a que no conteste usted a mi pregunta y pasó a proponerle la transacción estará escrito que no se haga más que lo que usted quiera pero tú rosita márchate con cinco mil demonios que ninguna falta nos haces aquí angustias que pugnaba por apartar la valla interpuesta a su paso se detuvo al oír la sentida invocación del capitán y miróle fijamente a los ojos sin volver hacia él más que la cabeza y con un indefinible aire de imperio de seducción y de impasibilidad nunca la había visto don Jorge tan hermosa ni tan expresiva entonces sí que parecía una reina angustias continuó diciendo o más bien tartamudeando aquel héroe de cien combates de quien tanto se prendó la joven madrileña al verlo revolverse como un león entre cientos de balas bajo una condición precisa inmutable cardinal tengo el honor de pedirle su mano para que nos casemos cuando usted diga mañana hoy en cuanto arreglemos los papeles lo más pronto posible pues yo no puedo vivir ya sin usted la joven dulcificó su mirada y comenzó a pagar a d jorge aquel verdadero heroísmo con una sonrisa tierna y deliciosa pero repito que es bajo una condición se apresuró a añadir el pobre hombre conociendo que la mirada y la sonrisa de angustias empezaba a trastornarlo y derretirlo bajo qué condición preguntó la joven con hechicera calma volviéndose del todo hacia él y fascinándole con los torrentes de luz de sus negros ojos bajo la condición balbuceó el catecúmeno de que si tenemos hijos los echaremos a la inclusa oh lo que es en esto no cederé jamás acepta usted diga que sí por maría santísima pues no he de aceptar señor capitán veneno respondió angustias soltando la carcajada usted mismo irá a echarlos que digo iremos los dos juntos y los echaremos sin besarlos ni nada jorge crees tú que los echaremos tal dijo angustias mirando a don jorge de córdoba con angelical arrobamiento el pobre capitán se sintió morir de ventura un río de lágrimas brotó de sus ojos y exclamó estrechando entre sus brazos a la gallarda huérfana con que estoy perdido completísimamente perdido señor capitán veneno replicó angustias así pues vamos a almorzar luego jugaremos al tute y a la tarde cuando venga el marqués le preguntaremos si quiere ser padrino de nuestra boda cosa que el buen señor está deseando en mi concepto desde la primera vez que nos vio juntos número 3 etiam si omnes una mañana del mes de mayo de 1852 es decir cuatro años después de la escena que acabamos de reseñar cierto amigo nuestro el mismo que nos ha referido la presente historia paró su caballo a la puerta de una antigua casa con honores de palacio situada en la carrera de san francisco de la villa y corte entregó las bridas al lacayo que lo acompañaba y preguntó al levitón animado que le salió al encuentro en el portal está en su oficina don jorge de córdoba el caballero dijo en asturiano la interrogada pieza de paño pregunta a lo que imagino por el excelentísimo señor marqués de los tomillares como así mi querido jorge es ya marqués replicó el apeado jinete murió al fin el bueno de don álvaro no extrañe usted que lo ignorase pues anoche llegué a madrid después de año y medio de ausencia el señor marqués don álvaro dijo solemnemente el servidor quitándose la galoneada tartera que llevaba por gorra falleció hace ocho meses dejando por único y universal heredero a su señor primo y antiguo contador de esta casa don jorge de córdoba actual marqués de los tomillares pues bien hágame usted el favor de avisar que le pasen recado de que aquí está su amigo té suba el caballero en la biblioteca lo encontrará su excelencia no gusta de que le anunciemos las visitas sino de que dejemos entrar a todo el mundo como a pedro por su casa afortunadamente exclamó para sí el visitante subiendo la escalera yo me sé de memoria la casa aunque no me llamo pedro con que en la biblioteca ¿eh? ¿quién había de decir que el capitán veneno se metiese a sabio? recorrido que hubo aquella persona a varias habitaciones encontrando al paso a nuevos sirvientes que se limitaban a repetirle el señor está en la biblioteca llegó al fin a la historiada puerta de tal aposento la abrió de pronto y quedó estupefacto al ver el grupo que se ofreció ante su vista en medio de la habitación hallábase un hombre puesto a cuatro pies sobre la alfombra encima de él estaba montado un niño como de tres años espoleándole con los talones y otro niño como de año y medio colocado delante de su despeinada cabeza le tiraba de la corbata como de un ronzal diciéndole borrosamente ¡Arre, mula! Fin de la cuarta parte Fin del capitán veneno Fin del capitán